Semana 24 Y comenzamos Semana 24 revisando una de las imágenes que marcaron esta semana. Candidato ultraderecha fue apuñalado durante un acto de campaña. Ahí vemos cómo dentro de la multitud, en una presentación que estaba haciendo cuando el candidato presidencial en Brasil era llevado a los hombros, fue apuñalado con un cuchillo dejando un poco en grave situación también al excandidato y marcando también la polémica elección brasileña que se está llevando a cabo. Así es, Jair Bolsonaro, su nombre, candidato brasileño de la ultraderecha, un personaje en Brasil. Qué tensión, con la salida de Lula da Silva de este proceso eleccionario tiene una intención de voto del 22%, liderando muchas de las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Se le acusa de ser racista, de ser xenófobo, de ser homofóbico, por algo le llaman el Trump brasilero. Y bueno, sufrió esta situación el día jueves en el estado de Minas Gerais en donde una persona que dijo que había recibido el mandato de Dios finalmente lo apuñaló tensionando absolutamente estas elecciones y marcando probablemente lo que va a ocurrir en los próximos días porque se dice que esta situación de vulnerabilidad, de victimización podría perfectamente favorecer las intenciones de este polémico candidato presidencial. Sí, una campaña que ha estado marcada también por la polarización que vive Brasil más una crisis económica. Muchos hablan que es la campaña más polarizada desde el retorno a la democracia en 1989. Carlita, ya hay que consignar. Primero se pensó que era una herida superficial, pero los médicos ya hablaron de que había perdido el 40% de sangre en esa jornada. Le perforó el intestino delgado, también tuvo severas heridas en el grueso, tuvo una herida profunda alrededor de 12 centímetros en el abdomen y es por eso que en 10 días más probablemente va a iniciar una normalización de sus actividades, pero alrededor de dos meses va a estar bastante complicado de salud. Les comentaba que era una persona muy, muy polémica. A una parlamentaria en algún momento dijo que él ni siquiera la violaría por fea. Habló de que los indígenas no tienen ciertos derechos en Brasil y es un amante también de las diversas dictaduras latinoamericanas, principalmente de la brasilera. Estamos hablando de un excapitán del ejército de ese país. Sí, acto que ocurre a 30 días de la primera vuelta, así que vamos a estar atentos también a lo que sigue ocurriendo en ese país. Ahora sí, en cámara los saludamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se inicia semana 24 para revisar los principales temas que marcaron los últimos siete días y por supuesto proyectar también y hablar de algunas informaciones y temas que son muy importantes, relevantes y por supuesto van a estar en el debate nacional. Sí, vamos a estar revisando de educación también, deportes, pasando también por temas internacionales. Pero comenzamos a revisar las principales noticias que marcaron esta jornada. Y comenzamos con la atención. Hace varias semanas los ojos están puestos en Quintero y esta semana continuó la polémica con incluso la renuncia del vicepresidente de NAP, Gonzalo de la Carrera, tras los cuestionamientos por la contaminación en esa ciudad que costó también la formulación de cargos en contra de la superintendencia, por parte de la superintendencia de Medio Ambiente. Así lo confirmó él mismo, vicepresidente, en esta semana una declaración radial, luego que se enviara también a través de correo electrónico al presidente Piñera presentando su dimisión. Sí, Gonzalo de la Carrera es su nombre, quien defiende a la empresa, quien ha señalado también que NAP no tiene responsabilidad de la nube tóxica y que provocó problemas en la salud de un centenar de personas. Una decisión que se produjo a solo horas desde que la misma superintendencia de Medio Ambiente apuntará a la empresa como responsable de esta emergencia química producida en Quintero el 21 de agosto pasado formulando cargos contra la estatal de la carrera ha acusado contradicciones entre los informes elaborados por las instituciones de gobierno y los que ha encargado la empresa. Por eso presentó esta renuncia y es por eso que se ha generado toda una polémica porque él ha defendido los intereses, por supuesto, de NAP, pero hay que entender que esto también lo ha llevado a enfrentarse a la ministra H. Smith. Dijo que ella se compró una tesis muy inicial y es por eso que ha decidido presentar su renuncia incluso por temas éticos, Carlita. Se van más de 300 personas intoxicadas en las últimas tres semanas y en esta semana también funcionarios de la Organización Mundial de la Salud llegaron hasta nuestro país para iniciar las evaluaciones sobre la contaminación en Quintero y Puchuncabí. Este viernes estuvieron con el ministro de Salud y el lunes también viajarán al lugar donde se produjo la emergencia para seguir monitoreando lo que esté pasando en ese lugar. En ese contexto también se presentó el plan de descontaminación para Quintero y Puchuncabí. Y hay distintas medidas. Una, por ejemplo, que el Estado va a supervisar todas las redes de estaciones de monitoreo que en su mayoría, y eso también es bastante inexplicable a estas alturas, estaban en manos de algunas de las empresas, Carla. Sí, también se está estudiando por parte de algunos parlamentarios la interpelación a la ministra H. Smith a causa de la tardanza de soluciones concretas. Se ha señalado a través de los medios de comunicación el diputado Digo Ibáñez que aquí hay responsabilidades compartidas el Ministerio de Medio Ambiente, pero también el de Salud. Hay un acta de la superintendencia de este último que recomienda cerrar algunas faenas, pero no se han tomado las medidas en este caso. Ya era una semana que hemos conocido mucho del famoso dióxido de azufre. Bueno, este era medido cada 24 horas. Ahora se espera que sea medido cada hora para evitar situaciones como esta. Las investigaciones continúan y la polémica también, sin duda, por esta dimisión, esta renuncia de la carrera como vicepresidente de la NAP que finalmente lo ha llevado a enfrentarse con algunas autoridades del gobierno. ¿Seguimos avanzando? Ñuble comienza a ser región en nuestro país. De sus 94 servicios públicos, Ignacio 90 ya se encuentran habilitados para atender a sus 480.000 habitantes. Una noticia esperada por mucho tiempo para esa comunidad y que hoy día, esta semana, también se marcó como un hito y contó con la presencia también del presidente de la República y de la primera dama, Cecilia Morel. Me gusta que se hable de Ñuble y región. Le da como un nombre diferenciador. Un anhelo de alrededor de 21 años de los habitantes de Ñuble. Se ha separado finalmente del Bío Bío. Tres provincias, 21 comunas. ¿Sabes cuál va a ser la capital? La gloriosa ciudad de Chillán, Poscale, Lita. La cuna de grandes próceres. Por supuesto. Ahí le va a dar también el peso a la historia. Y comenzó también con un traspié, porque solamente un día duró en el cargo el Ceremi de Energía de la nueva región Ñuble. Luego que el subsecretario del Ramo le solicitara la renuncia, una persona que había estado trabajando en esa localidad con el ministerio en otras divisiones, pero que asumió a partir del lunes las funciones como Ceremi de Energía, pero al cabo de algunas horas fue destituido por el mismo ministro de Energía. Es importantísima esta noticia porque las encuestas, las mediciones hablan de que la que ahora es la región de Ñuble tiene graves problemas de pobreza. Y precisamente esta división que la permite ya tener categoría de región va a permitir, por supuesto, la distribución de mejores recursos para evitar este tipo de situaciones, para que podamos en las distintas provincias, en estas tres provincias, se pueda acudir de mejor forma a las diversas problemáticas que tienen los habitantes de la hora nueva región de Ñuble. A las ceros horas del 6 de septiembre comenzó formalmente esta nueva región de nuestro país. Cambia un poco el mapa en nuestra región. Nuevamente. Nuevamente. Seguimos avanzando con otras noticias del deporte. Todos esperábamos ver a La Roja nuevamente. Pero el clima y algunos... Los fenómenos. Los fenómenos hicieron cambiar de planes a lo que ha sido la agenda también de la selección nacional allá en Japón con un sismo y también con un tifón que afectó gravemente a la zona de Soporol donde se encontraban los seleccionados nacionales. Sí, una ciudad que se vio bastante complicada por esta situación. Los propios seleccionados chilenos hablaban de los problemas que tuvieron en el hotel, el corte de rengida eléctrica, no tuvieron agua por varios días, recién pudieron entrenar en las últimas horas porque en la cancha que iban a jugar se desniveló. Hay una parte que incluso se cayó, Calda. Y, por supuesto, mucha preocupación por lo que ocurre en Japón porque hay alrededor de 20 personas muertas, hay 24 desaparecidas aún. Por lo tanto, se espera que incluso esa cifra pudiese aumentar pero la selección, bueno, dentro de sus prioridades deportivas ya ha abordado un vuelo a Corea del Sur porque el día martes pretende por lo menos culminar esta gira que hasta el momento ha sido bastante accidentada. Vamos a ver si el profesor rueda el próximo martes puede probar distintas alternativas, diversos jugadores. ¿Qué es la idea de esta gira y estas fechas FIFA que está aprovechando la Federación de Fútbol de Chile? Sí, seleccionados que también a través de las redes sociales daban cuenta de lo que estaba pasando y el estado de salud en que se encontraban favorablemente incluso los lados directivos de la selección señalando que se encontraban bien en el hotel dando tranquilidad también a las familias que se encontraban en Chile. Comenzamos a hablar de temas que han marcado la agenda. Estuvimos hablando mucho y con bastante preocupación de lo que ocurrió en el Liceo de Aplicación. Seis alumnos expulsados, hay cuatro matrículas canceladas y el Ministerio de Educación ha establecido que una iniciativa que va a ser realizada en el Congreso Nacional en la cual se pretende que algunos encargados de los liceos sus máximas autoridades puedan tomar medidas importantes probablemente las más severas para que este tipo de situaciones puedan ser resueltas en el propio establecimiento. Claro, para conversar sobre ello se cumple el rol para los directivos de los establecimientos educacionales o es un rol pedagógico. Bueno, vamos a conversar con Ramón Jara Coordinador Educativo de Asesorías Pedagógicas. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. ¿Cómo está? Carlos Ignacio, muchas gracias a ustedes por invitarnos en este tema importante. Gracias a ti siempre por acompañarnos cuando tenemos algún problema o alguna conversación pendiente con temas educacionales. Antes de entrar de lleno a estas facultades que podrían tener los máximos representantes de un establecimiento determinado te quiero preguntar por las sanciones del Liceo de Aplicación porque surgen dos visiones. Hay quienes plantean de que incluso debiesen ser más exigentes o más rígidas estas sanciones y hay otros que hablan de que atención, tomémoslo con precaución porque estamos hablando de personas que están en proceso de formación. ¿Cuál es tu análisis frente a eso? Ignacio, Carla, mira, lo primero que hay que decir antes de entrar a la pregunta que efectivamente cualquier agresión que se produzca en un lugar de trabajo, en un colegio, en una empresa o en el canal, si alguien entrara en este minuto porque discrepa de lo que nosotros estamos diciendo y nos lanzara un líquido acelerante, eso es un delito en cualquier parte, como se dice, es un delito aquí y en la quebrada de la Jí, perdona que lo diga en términos coloquiales, ¿cierto? Con mayor razón en un recinto educativo, en un colegio, en donde se están formando los jóvenes, los niños y las niñas y además los profesores están cumpliendo un rol tremendamente importante. Por lo tanto, lo primero que uno tendría que decir, y aquí es importante la opinión también nosotros como asesorías pedagógicas, Chile, que trabajamos con profesores, que trabajamos con estudiantes, que vemos todos los días los esfuerzos, nadie puede quedar indiferente a una agresión porque eso es muy grave, sobre todo, vuelvo a insistir, con un líquido acelerante. Por lo tanto, eso es lo primero, aquí hay una agresión de parte de un miembro o de parte de miembros de la comunidad educativa y que por lo tanto la comunidad educativa, el colegio, para ponerlo en términos más prácticos, o el liceo en este caso, ya sea el nacional, la aplicación u otro, tienen que tener los mecanismos que permitan, por supuesto, defenderse de esas agresiones, porque, vuelvo a insistir, no sé si ustedes lo comparten, pero efectivamente eso es una agresión, te vuelvo a insistir. Entonces hay que, de alguna manera, generar esos espacios para que puedan mantenerse a raya ese tipo de acciones. ¿Y los manuales de convivencia están cumpliendo o al menos establecen claramente cuáles son las medidas que se pueden tomar en una situación de este tipo? Los manuales de convivencia, Ignacio, han sido construidos para efectivamente recoger lo que ocurre en la normalidad de un colegio. Es decir, la normalidad de un colegio significa el roce, tensión entre el niño y los mismos estudiantes, entre los profesores, pero no este tipo de situaciones. Permíteme agregar una cosa, porque creo que es importante que nuestros televidentes que nos están escuchando hoy día, que ven a ver muchos profesores, por supuesto, escuchando y apoderados también. La Ley General de Educación, hoy día vigente, supongamos que no tuviésemos que poner ninguna de las iniciativas que legítimamente el Ejecutivo está proponiendo y también, por supuesto, hay algunos parlamentarios, pero hoy día con la Ley General de Educación, en el artículo 9, fíjate tú que el artículo 9 define lo que es la comunidad educativa. La normativa escolar chilena define a la comunidad educativa como un conjunto de personas que concurren voluntariamente a formar parte de un proyecto educativo. Eso te lo dice la ley, no hay que salirla a buscar, no es un invento, eso está y existe. E inmediatamente en el artículo 10 de la Ley General de Educación existen los deberes y derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Volvemos al concepto de comunidad educativa. ¿Quiénes son los miembros de la comunidad educativa? Nuevamente para los papás que nos están escuchando y los profesores y los directivos que nos están escuchando. Nosotros como asesoría pedagógica en Chile trabajamos con directivos y siempre les explicamos esto. Hay un conjunto de deberes y derechos y subrayemos en Ignacio y Carla este concepto, deberes y derechos. Y los deberes y derechos se ejercen con un principio de responsabilidad que también está definido en la ley. Y por lo tanto, si un joven o un profesor agrede a otro, se rompe ese principio de comunidad y los colegios tienen que tener los mecanismos y las herramientas para salvaguardar ese principio. No sé si se logran entender bien. Por lo tanto, hoy día estamos en estas situaciones, en estos colegios en particular, en una situación bastante anómala porque en el resto de los establecimientos educacionales, es decir, en los 10.000 escuelas que hay en Chile, en los 3.500.000 estudiantes que tiene el sistema escolar chileno, no ocurre esto frecuentemente, esto que estamos mirando en pantalla, ¿cierto? O que deben estar mirando nuestros telespectadores, son situaciones evidentemente anómalas, peligrosas, pero anómalas. ¿Y cómo se aborda? Porque incluso hace, el día de ayer, el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, señaló que los alumnos es una generación que ha leído muy bien sus derechos, pero no sus deberes. ¿Y cómo se abordan esa temática entendiendo que son menores de edad en proceso de formación? ¿Se pueden aplicar sanciones sin entender un acompañamiento tal vez? Yo comparto, fíjate tú, lo que plantea el director, así como otros directores, nosotros esta semana a mí por otros trabajos me ha estado tratando de conversar con directores. Efectivamente, nuestros colegios, nuestros jóvenes se están educando, se están educando para el presente y el futuro. Son jóvenes que les estamos enseñando a vivir, la educación hay que entenderla como enseñar a vivir y a vivir en democracia. Y es importante relegar este concepto de vivir en democracia porque vivir en democracia no significa ahogar ni la discusión, ni la diferencia, ni el disenso. Nosotros mismos acá estamos conversando, ninguno de nosotros pretende lanzarnos el vaso de agua porque en algún minuto con Ignacio o contigo Carla podemos tener una diferencia. Yo creo que hay que volver a restablecer con mucha mayor capacidad en nuestros colegios, en nuestros proyectos educativos este concepto de lo que es la educación para la democracia, de hacerles ver a nuestros jóvenes que efectivamente uno puede discrepar, puede tener disenso, incluso puede estar con descontento en el entorno más cercano que tiene. Eso es muy positivo en nuestros jóvenes, es tremendamente positivo que tengamos generaciones que son capaces de mirar típicamente la realidad, bienvenido sea. Lo hicimos nosotros quizás cuando fuimos jóvenes y por lo tanto uno espera que estos jóvenes lo hagan. Pero distinto es confundir los medios con los fines. ¿Y en ese sentido facultar a los directores para poder tal vez sancionar, expulsar? Mira, volvamos a las facultades porque hagamos pedagogía hoy día en la mañana. Las facultades ya las tienen, si los directores tienen facultades, lo que hay que hacer es más ejecutiva las decisiones de sancionar a aquellos que deciden apartarse de la convivencia en la comunidad porque aquí se plantea también de que se puede discriminar o se le puede entregar hiper atribución a los directores. Por ahí escuché a alguien en una conversación, esta semana ha sido larga en términos de conversación, de que podríamos transformar a los directores en sheriff. Pero eso no es... Bueno, el presidente del colegio de profesores habló de darle facultades policiales, entre comillas. Es que vuelvo a insistir, sería bueno que el presidente del colegio de profesores se le diga a la Ley General de Educación porque de alguna manera ahí están, vuelvo a insistir, los deberes y derechos establecidos para todo el conjunto de los actores. Esto no es invento. Ahora, toda aplicación de una norma se realiza con criterio y en el caso de las normas educativas se plantean con criterio educativo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo primero que hay que resguardar y no solamente por una voluntad, Ignacio, porque la ley se lo señala, la ley general le señala al director dentro de sus funciones que él tiene que resguardar y garantizar la seguridad física de sus profesores. Yo invitaría a que se leyera la letra C del artículo 10 de la Ley General de Educación, integridad física para el ejercicio de la labor docente. Y por eso es complicado cuando se dice todo profesor tiene derecho a realizar su labor educativa con toda la protección que se requiere. Nadie tiene derecho a violentar a un profesor como tampoco un estudiante. entonces la comunidad educativa tiene que tener los mecanismos que le permitan resguardarse a sí misma y por lo tanto un director si no cumple con ese rol contraviene la ley existente. Entonces nadie le está diciendo por eso te digo porque aquí se extreman los argumentos. Por supuesto que el colegio o el director o los profesores no se pueden transformar en sheriff porque no es su rol. Su rol como lo dice tú muy bien Carla es eminentemente formativo. Este tema es un tema educativo no es un tema penal no es un tema de derecho penal. Ramón pero si las facultades en este momento existen en un establecimiento y las tiene un director que es lo novedoso de un proyecto de ley que finalmente le va a entregar las mismas facultades que ya tiene ¿qué es lo que se lee a través de esta iniciativa que está planteando el Ministerio de Educación? Lo que pasa es que yo creo que el Ministerio de Educación está enfrentando una situación compleja porque esto como te comentaba son situaciones anómalas porque volvamos a mirar completamente el proceso. Aquí estamos enfrentados a situaciones bastante minoritarias pero no por eso menos importante en donde en algunos liceos bien emblemáticos habría que analizar en otra conversación las razones de por qué se usa la violencia evidentemente como delito flagrante porque te vuelvo a insistir porque no nos puede caer ninguna duda yo creo que ninguno de los actores educativos independiente incluso de las posiciones que uno pueda tener dispuestas a distintos fenómenos si un estudiante o un profesor se viste de una cierta manera entra al establecimiento educacional y desliza como lo vimos ayer en una imagen televisiva donde un asistente de la educación que es otro actor de la comunidad educativa que tiene los mismos derechos y deberes que los profesores se les rocía con líquido acelerante Ignacio Carla y los televidentes que me están escuchando eso no es un delito me parece que eso es un delito y por lo tanto la comunidad educativa tendrá que aplicar con criterio los resguardos necesarios porque además el director por ley hoy día tiene la obligación de hacerlo si no lo hiciera estaría incumpliendo la ley Ramón y para entender un poco la convivencia escolar diferenciar un poco lo que han sido claro las tomas los paros las marchas a estos hechos puntuales que hemos visto en el liceo de aplicación en el instituto nacional en el liceo 1 de niñas también hace un mes mira si ustedes me permiten porque este tema yo los días martes trabajo en la universidad metropolitana de ciencia de la educación ejerzo la docencia hace un rato así que aprovecho de mandarle un saludo a mi estudiante porque si no me va a nadie para decir que no lo saludé y hablábamos de John Dewey John Dewey es un educador en fin norteamericano educación para la democracia la escuela para la democracia quizás si el gran desafío que tenemos nosotros los educadores es entender que la escuela es un espacio republicano y de democracia y por lo tanto en ese espacio caben todas las actividades y las acciones que en ese marco los estudiantes puedan realizar ¿a quién de nosotros no nos interesaría ver a nuestros jóvenes liderando procesos intercambiando opinión pero de manera civilizada de manera democrática las imágenes que estamos viendo no responden al total de nuestros estudiantes en Chile y eso hay que decirlo con mucha fuerza no hay que tener duda al respecto porque la imagen de nuestros estudiantes no es la que nosotros estamos viendo permíteme Ignacio poner un solo ejemplo a mí esta semana por las labores de trabajo en asesorías pedagógicas de Chile fuimos invitados fíjate me tocó presidir un jurado de torneo de debate escolar en un establecimiento no sé si me lo permiten mencionar en el liceo Santa Rosa que está en la comuna de la cisterna saludos al liceo Santa Rosa de la cisterna y por qué te digo esto porque miremos el vaso medio lleno y no el medio vacío daba gusto ver a estudiantes de enseñanza básica séptimo estado de cuarto medio de comunas de las distintas comunas de la región metropolitana de colegios que venían incluso a veces de comunas de bajos ingresos debatiendo intercambiando opinión con sus profesores como siempre motivados desde el punto de vista de las habilidades que significa que nuestros jóvenes puedan y estábamos debatiendo y se estaban debatiendo temas complejos de agenda matrimonio igualitario feminismo etcétera y ahí uno se da cuenta por eso te digo que esta situación es anómalas que el sistema no está preparado para contenerlas y ahí está el punto por eso que las autoridades tienen porque el sistema escolar no está preparado efectivamente para poder recoger estos actos de violencia porque son actos de violencia cualquiera persona no podría decir que esto no es un acto de violencia él lo es y duele porque nadie festina con estos actos de violencia a nadie le podría nadie ningún invitado va a decir mira que en realidad estos actos de violencia son dignos de alabar no lo son no lo van a hacer mira no lo fueron antes y con marrón lo podrían hacer ahora Ramón yo sé que es muy complejo sacar del debate estos hechos de violencia pero asumimos que por el momento son situaciones excepcionales y esperamos por supuesto que no se así es en términos de facultades de un director por ejemplo tú recién lo planteabas nos gusta que o nos gustaría que un hijo nuestro estuviera liderando un proceso que fuera un referente dentro de su establecimiento una toma una movilización podría llevar al director incluso a expulsarlo te lo planteo de la siguiente forma si no hubiésemos tenido toma de movilizaciones no hubiésemos conocido la revolución pingüina y no hubiésemos tenido el proceso educacional en nuestro país que surgió en base a lo que ocurrió precisamente cuando los estudiantes manifestaron su descontento entonces ahí cuáles son las reales facultades que va a poder tener un director si me molesta una toma que me imagino que a los educadores de un colegio le molestan una movilización o cuando ellos plantean de alguna u otra forma sus demandas legítimas o que quizás pueden tener una visión distinta ese director lo va a poder expulsar o cancelar su matrícula o ese proceso que para mí puede ser importante dentro del proceso formativo de un estudiante tenemos que dejar que crezca porque finalmente lo que está haciendo es precisamente eso está viviendo su proceso de formación probablemente como un líder de ese establecimiento Ignacio lo primero yo comparto contigo la formación de nuestros jóvenes tiene que ir acompañada con espacios de que los estudiantes se puedan movilizar que es bueno que en una sociedad democrática nuestros estudiantes secundarios y también universitarios por qué no decirlo manifiesten sus reivindicaciones incluso en manifestaciones públicas porque eso la democracia lo permite y enhorabuena pero eso también tiene que ver con una educación cívica fuerte importante y por supuesto que los directores y no solamente los directores profesores tienen que fortalecer ese proceso formativo ahora con respecto a las facultades Ignacio volvamos a lo que te he comentado los colegios en Chile son organizaciones colegiadas ¿en qué sentido? comunidad educativa artículo 9 el colegio no lo manda solo el director el colegio no lo mandan solo los profesores existe el consejo escolar que es un órgano consultivo pero además la comunidad educativa para tomar ciertas decisiones tiene que actuar de manera colegiada ¿qué significa? que como todos estos actores que forman parte de la comunidad educativa papá, estudiante asistente de la educación tienen deberes y derechos para cualquier toma de decisión tiene que concurrir este organismo colegiado en este caso por ejemplo el director con su consejo de profesores con su equipo directivo para que en su mérito puedan evaluar las decisiones te vuelvo a insistir si yo con una acción pongamos el ejemplo acá vuelvo a insistir si yo en la conversación que tenemos me ofusco y decido Ignacio es broma decido tirarte a ti el vaso yo no puedo no puedo adjudicarte a ti la responsabilidad de que que tú te pusiste fuera del proyecto porque en esta acción de la mañana en una conversación relativamente razonable quien se puso fuera del marco fue el invitado lo mismo educativamente y eso hay que decírselo a nuestros estudiantes en términos educativos no sé Carla si me logro explicar en una comunidad en una familia en una comunidad educativa puede haber disenso por supuesto y lo hay todos los días pero el disenso tiene que ser entendido que forma parte de un proyecto y si yo me decido apartar de ese proyecto quien se está apartando soy yo y ustedes como autoridad son las que tienen que de alguna manera es garantizar que en esos espacios educativos se eduque y se eduquen todos la formación para la democracia no es tan simple en Nase la formación para la democracia no es tan simple pero se va a necesitar tal vez algún reglamento algo que especifique cuáles son los hechos que facultan a los directores a presentarlos como actos de violencia los días de los reglamentos de convivencia como les comentaba al inicio de esta conversación no tipifican estos tipos de actos de violencia porque no estaban entonces a lo mejor lo que va a haber que buscar y en ese sentido me da la impresión que hacia eso apunta las decisiones que está planteando a la ministra de educación a algunos parlamentarios que también están planteando algunos proyectos es tipificar estas situaciones que te vuelvo a insistir tienen un carácter anómalo minoritario pero que no dejan de ser preocupantes porque efectivamente a todas luces constituyen un acto de delito y a tu juicio Ramón que debiese tener entonces este proyecto de ley porque tú me hablas de que los directores tienen facultades de que existen otros organismos que también velan para el correcto uso de las normas que debiese mantener o que debiese establecer este proyecto de ley para que finalmente tengamos un párrafo novedoso frente a las facultades que hoy día sí existen el párrafo más novedoso que podría existir diría dos cosas uno que los directores efectivamente colegiadamente pudiesen resolver de manera mucho más ejecutiva la situación de quien se aparte de la comunidad porque efectivamente si alguien agrede a alguien tú te estás apartando de la comunidad y el otro incorporado a los padres de familia o sea aquí es importante que los padres de familia estén incorporados a ese tipo de decisiones y también por una razón bien concreta el código civil en su artículo 224 plantea el principio de la corresponsabilidad es decir cuando una persona es menor de edad en el caso de los papás que tenemos hijos de menor edad opera el principio de corresponsabilidad el rompe palga es que viene fundado en el artículo del código civil 224 que además la ley general considera que los actores educativos actúan con el principio de responsabilidad pero cuando uno es menor de edad quien pone la firma como yo a veces le digo a mi hijo es el papá y eso opera a través del código 224 del código civil me preocupé de verlo hoy día en la mañana porque dije yo va a aparecer el código 224 del código civil que asegura este principio de corresponsabilidad pero al final del día Ignacio y Carla esto es un tema educativo que no nos puede dejar indiferente nuestros estudiantes chilenos son el presente del futuro de nuestro país y estas imágenes sin duda que no representan pero para nada y te lo puedo dar con mucha certeza no representan para nada lo que es el quehacer educativo diario de miles de profesores y de estudiantes que están haciendo grandes esfuerzos creativos para entregar un mejor esfuerzo por lo tanto por eso que hay que rechazarlo con claridad absoluta Ramón ¿y qué se puede hacer por ejemplo con la expulsión de estos seis niños que en este momento están buscando un establecimiento educacional entendiendo que pueden ser sanciones ejemplificadoras tal vez para otros alumnos pero ellos son menores de edad que necesitan también y que tienen el derecho a estudiar ¿cómo se puede acompañar también el proceso? el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación eso es lo primero que uno tiene que decir y por lo tanto serán las autoridades conjunto a las familias por eso te digo porque es un tema familiar que tendrán que encargarse de buscar un proyecto educativo para que estos jóvenes también puedan seguir estudiando y además no sé si el término es el más preciso pero evidentemente que hay un tema formativo habría que mirar con un poquito más de detalle si se requiere apoyo para estos jóvenes que de alguna manera han caído en estos actos de violencia habría que acompañarlos ayudarlos te vuelvo a insistir esta no es la performance que uno espera de jóvenes de 15 16, 17 años y por lo tanto hay una tarea educativa que llevar adelante y por lo tanto pero vuelvo a insistir resguardando siempre el derecho a la educación de todos los jóvenes ¿comparte el diagnóstico del director del Instituto Nacional? que los jóvenes se han preocupado y han leído al detalle perfectamente sus derechos pero se han olvidado de sus obligaciones yo diría que no es solamente un problema del Instituto Nacional lo comparto en parte porque como te decía en general el ejercicio la ciudadanía democrática implica dos variables los deberes y los derechos y en particular Ignacia fíjate tú yo no soy ex alumno institutano yo soy ex alumno salesiano el Instituto Nacional es el luz y el foco de la nación así lo dice su hijo y fue fundado con ese objetivo el Instituto Nacional es un emblema de la república te vuelvo a insistir yo no soy institutano no estoy siendo propagando el Instituto Nacional pero no podemos dejar de comprender el rol que tiene el Instituto Nacional nuestra ganadora del premio nacional de historia Sol Serrano escribió un libro muy interesante sobre el rol de los liceos y el Instituto Nacional es un foco señero del concepto de república democrática y por lo tanto por eso que nos duele a todos los que estamos en educación ver muchas veces porque de ahí han salido presidentes de la república de ese liceo es distinto ver salir presidentes de la república a ver salir bombas molotov con la intención de herir a otros y de dañar físicamente y eso efectivamente no se puede tolerar porque en términos democráticos estéticamente por decirlo de una manera prudente no se debía en ese sentido hechos como esto han ayudado tal vez han afectado el prestigio que tienen los establecimientos emblemáticos entendiendo que en lo que va en los últimos meses han abandonado 400 alumnos en colegios públicos también claro fíjate tú porque las familias a mí me ha tocado escuchar eso fíjate sí me ha tocado constatarlo además las familias lo que buscan es que sus hijos se desarrollen integralmente y los liceos emblemáticos tienen para muchas familias de la región metropolitana en el caso particular de los emblemáticos el barro Borgoño el la estarria era una tremenda aspiración incluso ilegítimamente pero me ha tocado conversar con papá de esos establecimientos en donde incluso han estado retirando a sus niños del colegio buscando otra alternativa educativa y eso no me parece justo vuelvo a insistir por los tremendos esfuerzos que hacen no solamente los liceos emblemáticos sino que un conjunto de establecimientos educacionales en la región metropolitana ya sean municipales o particulares o subvencionados podrían dar la mejor calidad del servicio hemos hablado muchas veces de la calidad de la educación y sin duda que la calidad de la educación tiene que ver con estos elementos de formación ciudadana y de compromiso porque estas son las generaciones como yo siempre digo cuando uno ya cruzaba la curva los 50 y algo esta es la generación del futuro del futuro del presente y uno legítimamente se puede preguntar en 10 años más cuando estén gobernando porque van a gobernar en distintos niveles me imagino que esa no va a ser la estética de gobernar la democracia se crea desde el más hondo sentido de la escolaridad la escuela como dice John Dewey es la cuna de la democracia y por eso es que es tan importante resolver estos temas porque la estética te vuelvo a existir no es la más alentadora pero es la minoría hay otras experiencias que son ampliamente exitosas que son ampliamente optimistas y que nos llevan a mirar eso con más optimismo Ramón pero es súper relevante el dato que te entrega Carla porque son 400 alumnos que entre mayo y julio abandonaron la educación pública colegio emblemático insistiéndote en el tema se ha visto dañada afectado el prestigio del liceo emblemático como el instituto nacional como el liceo de aplicación sin duda que sí sin duda que se ha visto dañada de hecho como te digo uno sabe de casos de familias que han retirado sus colegios que han ido buscando otras alternativas pero me parece lamentable te vuelvo a asistir porque por estas pequeñas situaciones que no dejan de ser graves se resienten todos los esfuerzos que hacen no me cabe ninguna duda que los rectores de esos colegios de la Astarria cierto del instituto nacional del INBA hacen tremendos esfuerzos y las familias que asisten y que siguen asistiendo esperan que justamente se resuelva porque claro nos estamos preocupando de las personas que dejan de formar parte de ese proyecto pero las familias que siguen yendo al nacional las familias que siguen enviando a sus hijos al instituto nacional Alba Rosarana o a la Astarria tienen todo el derecho porque además la ley se los permite que esos proyectos educativos respondan a las expectativas y eso es muy importante decirle a esas familias que se quedan en esos proyectos educativos que es posible revertir esa situación y que sigue siendo válido las ofertas que entregan estos liceos emblemáticos Ramón estos liceos emblemáticos disculpa Caleta estos liceos emblemáticos como están en las pruebas de medición ha existido una baja porque ellos siempre estuvieron por lo menos liderando ranking o en muy buenas posiciones dentro de ese ranking ¿qué ha ocurrido con el nacional que siempre nos acostumbraba a llenar titulares cada vez que surgían resultados de exámenes o con los otros liceos emblemáticos en el último tiempo precisamente cuando las tomas se han apoderado de estos colegios La riqueza del instituto nacional del Astarria o de estos liceos emblemáticos tiene que ver con la calidad de sus profesores que tienen en su interior y por eso hay que resaltarlo pero también tiene que ver con la calidad de los estudiantes que tienen estos estudiantes incluso aunque se han visto afectados por tomas sucesivas han logrado mantener un cierto rendimiento si usted mira por ejemplo los últimos resultados de la prueba de selección universitaria del último año el nacional puede haber variado puntos más puntos menos pero se mantuvo dentro de los colegios municipales subvencionados dentro del ranking y lo mismo en la Astarria que en este momento recuerdo pero no se ha visto fuertemente afectado porque hay bueno existir y eso demuestra como digo que este es un tema minoritario la calidad de sus profesores que tienen estos establecimientos educacionales y por supuesto que la calidad de los estudiantes que tienen que hacen y que tienen el esfuerzo de continuar su estudio de educación superior por lo tanto eso es lo que hay que rescatar justamente eso es lo que hay que rescatar a las familias que se queden en estos proyectos y garantizarles que estos proyectos son proyectos educativos viables Don Ramón última pregunta sí o no nomás porque la vamos a conversar con el próximo invitado pero ¿celulares dentro de las salas de clases? una pregunta sí yo creo que sí complementar yo creo que sí pero educativamente porque es el mundo que viene o sea sacarlo sería como sacarnos todas estas pantallas que tenemos acá una de las tantas visiones Ramón Jara un agrado coordinado educativo de asesoría de pedagogía muchas gracias por estar acá en Semana 24 y lo conversamos porque claro no solamente ha sido un tema en conversación en Francia cuando este lunes el parlamento aprobó la prohibición de teléfonos celulares en las escuelas sino que también se ha replicado un poco la discusión a quien sí la vamos a estar ahondando ¿qué les parece? usted puede acompañarnos a través del hashtag Semana 24 y hacer las preguntas y opinar también de esta medida ¿se podrá aplicar o no aquí en Chile? lo conversamos en un ratito Semana 24 se lo adelantábamos antes de la pausa ¿es conveniente ocupar los celulares dentro de las aulas de los establecimientos educacionales? bueno en Francia el lunes el parlamento aprobó la prohibición del uso de estos dispositivos celulares ipad relojes inteligentes dentro de las aulas una medida que ha generado polémica era una promesa de campaña de Macron que se hizo efectiva tuvo el apoyo en el parlamento y que ahora algunos hablan de replicarlo aquí en Chile ¿se puede o no? hay distintas visiones sin duda vamos a hablar de este tema Juan Silva nos acompaña académico del departamento de educación director también del centro de educación y tecnología de la universidad de Santiago ¿cómo está don Juan? bien bien la pregunta bueno partamos sincerando nuestras posturas ¿es bueno o es malo es conveniente o no es conveniente utilizar teléfonos en las distintas clases en los establecimientos de nuestro país? yo creo que que es bueno siempre que esté regulado en qué momento de la clase se utiliza para qué se utiliza y que esa regla esté en clara por ejemplo iniciamos la clase todos los celulares apagados para que no suenen ¿cierto? y después en determinado momento de la clase yo lo puedo usar porque el celular da muchas posibilidades de utilizarlo dentro del aula el problema es que los profesores no están capacitados la escuela tampoco está preparada tampoco hay una norma de cómo esto funciona entonces lo más sencillo es saquémoslo del aula que no lo usen yo leía un estudio que se hizo el año pasado decía la mayoría de las escuelas que tienen normado el uso del celular la norma es no se usa que es lo más sencillo pero eso es aislar a la escuela del mundo real porque esto los chicos lo están usando fuera del aula es parte de su vida es una extensión de su vida lo usan para tareas escolares sin la orientación de los profesores muchas veces entonces también se presta para mal uso porque la escuela en lugar de estar educando en el buen uso de la tecnología en este caso el celular como no se usa no hay posibilidad digamos de también incentivar o inculcar en los niños un buen uso de la tecnología hay una crítica tal vez a los mismos profesores que no han sabido entender este salto tecnológico poder tal vez hacerse más consciente de cómo aplicarlo dentro de las salas de clase entendiendo que los alumnos hoy día no solamente tienen el celular tienen el computador la televisión encendida multiplataforma con distinto tipo de información y que no se ve replicado eso a la hora de enfrentarse a una sala de clase mira yo uso una una comparación así que siempre la uso en las presentaciones es que yo digo que como que la puerta de entrada al aula genera algo que hace que los celulares por ejemplo desaparezcan que es como una lavadora viste tú estás lavando los calcetines siempre se te pierde un calcetín entonces ¿qué es lo que sucede? los profesores y los alumnos utilizan tecnología fuera del aula tienen celulares tienen tablets tienen computadores todo lo que tú dijiste los profesores para lo que más lo usan es para buscar información general material pero da la impresión que al traspasar la puerta del aula la tecnología desaparece entonces es como es como ilógico entonces seguimos teniendo una escuela que es muy parecida a la escuela donde usted estudiar donde yo estudié donde tal profesor adelante viste una clase lo que se quiere es que los niños estén tranquilitos ordenaditos que no me tambuya etcétera escuchando al profesor anotando el cuaderno lo más que se utiliza en tecnología el proyector pero eso es uso de tecnología pero con cero innovación en el aula y al final claro esto pasa porque los profesores no han recibido procesos de inducción en el uso de estas tecnologías ¿por qué? te explico porque cuando si usted ubica en el proyecto enlace que entregaba computadores claro ahí en ese momento estaba hablando de los 90 se le dio una formación a los profesores pero con otros dispositivos tecnológicos que eran llevar a los alumnos al laboratorio de computación ahora el avance tecnológico nos resolvió un problema educativamente en el sentido que el alumno puede llevar la tecnología al aula antes teníamos el problema que teníamos poca tecnología para muchos alumnos porque ese laboratorio tenía 15 o 20 computadores para un liceo grande ahora ellos tienen la tecnología la pueden llevar al aula y la escuela se niega a usarla y se niega a usarla básicamente porque los profesores no están preparados porque los directores no son capaces de liderar proyectos donde esto se incorpore Don Juan pero cuesta entender de que en Francia los profesores no estén preparados no estamos hablando de un país tercer punto estamos hablando de todo o sea es todo lo contrario ellos hablan de que en las aulas démosle un punto también a esta medida porque finalmente fue una promesa de campaña y esa promesa de campaña probablemente le provocó o generó votos para Macron habla de la distracción y estaba leyendo incluso que hay colegios que no están lo prohíben pero de hecho lo prohíben para que los alumnos no lo ocupen en los recreos el por qué porque quieren que se relacionen entre ellos y no con alguien que está afuera quieren generar finalmente una interacción educativa me imagino que algún punto positivo tendrá la medida entendiendo de que insisto estamos hablando de Francia que precisamente no es un país que se ha hecho conocido por no manejar las tecnologías que en este momento están abundando lo que pasa es que ahí uno no sabe tampoco las presiones políticas que hay porque los gremios de los profesores por ejemplo el gremio de los profesores en Chile el poder político que tiene es poquísimo yo he estado en otros países por ejemplo en Argentina los profesores el gremio de los profesores mueve la política pública en educación acá no en México también pero yo creo pero yo creo que básicamente es porque no hay una yo creo que básicamente porque porque los estudios que yo he visto en toda la materia dicen exactamente lo contrario que motiva que te amplía las fronteras del aula que se produce más interacción fuera del aula incluso con los compañeros con el profesor que pueden producir material pueden compartir que te ayuda es que aquí yo no entiendo al gobierno francés te lo explico hay una normativa europea que dice que la competencia digital es una competencia básica para cualquier ciudadano en el siglo XXI así como lenguaje matemático inglés la competencia digital es básica después el mismo parlamento europeo definió un estándar para eso que tiene cinco dimensiones buscar información la parte técnica la parte social y ética y el comportamiento social que tiene que ver con el cyberbullying que por ahí también aparece etcétera y lo más curioso de todo el caso que preparándome ayer para esto me acordé que la unesco con sede en parís organiza todos los años un congreso mundial sobre el móvil learning que tiene que ver cómo utilizó el móvil para los aprendizajes entonces si está todo eso andando y moviéndose y todo lo demás yo creo que hay razones por lo que por lo que ellos la tomaron que pueden ser entendibles por ejemplo que lo que dices tú porque se pierde la motivación pero la motivación se pierde a ver entonces tú me estás diciendo yo voy a sacar el celular del aula entonces van a estar todos los niños motivados no pues la motivación no tiene que ver con el aparato la motivación tiene que ver con la clase que hace ese profesor de hecho a lo mejor el mayor desafío para el profesor sería hacer una clase tan motivadora que los alumnos no se animen a tomar el celular en ningún momento de la clase porque están tan motivados y tan involucrados en lo que el profesor está haciendo que no se van a distraer con el dispositivo móvil entonces yo creo que tendrán sus razones las desconozco desconozco quiénes son los asesores que él tiene en esta materia también como te decía inicialmente desconozco las presiones políticas que ejerce el sindicato de profesores pero yo creo que es una medida que no debería tener resultados muy positivos porque la competencia digital y esta que te contaba es la escuela la encargada de desarrollarla yo creo que también los apoderados los padres deberían participar y de hecho deberían participar entonces tú dices entonces cómo van a lograr los estándares de competencia digital al ingreso de esos estudiantes de la enseñanza secundaria de la enseñanza media si no están usando la tecnología en el aula porque esos estándares definen lo que deberían saber al término de la básica al término de la media en el caso nuestro entonces yo por eso creo que que digamos yo creo que van a en algún momento van a rectificar o lo van a repensar y llevándolo al capítulo chileno sí porque es difícil tener un fórmula 1 si no sabemos manejar tener esta tecnología en las aulas con profesores que quizás no están preparados para tenerla ¿es correcto en este momento en Chile utilizar teléfonos en los establecimientos o tenemos que primero vivir un proceso para que recién podamos utilizarlo y finalmente el aparato no se transforme en una distracción para el alumno? yo creo que hay etapas por ejemplo te voy a contar una experiencia en el colegio de mi hija está en tercero medio suspendieron prohibieron el uso del celular bueno yo hablé que no estaba de acuerdo pero nadie me hizo caso porque muchas veces lo apoderado también están de acuerdo con quien le elimine y cuando llego a la casa y le cuento y me dice que efectivamente hay profesores sobre todo los más jóvenes que si lo usan les mandan material les resuelven dudas etcétera entonces al final yo creo que a lo mejor generacionalmente en un X lapso de tiempo y además la presión social y mediática que hay va a lograr que eso porque yo creo que los que están liderando todo este tema de no uso etcétera suelen ser generaciones más avanzadas que no tienen la formación y que no se quieren preparar y por otro lado también sucede que en la universidad por lo menos en la que yo trabajo si trabajamos entregándole porque esto es fundamental que los profesores jóvenes los que se están formando si salgan con las competencias para usar las últimas tecnologías que 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 se están usando digamos en el aula la mayoría de los profesores que hoy día están en el sistema educativo no tienen ninguna preparación y el proyecto enlace como prácticamente desapareció entonces dejó de formar a los profesores en el uso de tecnología entonces no hay nadie hoy día a nivel de ministerio que se haga cargo de formar a los profesores en ejercicio en el uso de las tecnologías no hay nadie ¿y qué nos puede aportar el teléfono ahora? ahora entendiendo que el 90% de los menores de 15 años tienen celular que el 71% de los menores de 12 años tienen celular que incluso el 11% de los niños menores de 5 años tienen celular que uno dice ¿para qué? eso eso nos puede aportar que nos puede democratizar el acceso a la información nos puede llevar la tecnología a todas las aulas y no al laboratorio porque le puede utilizar uno curso en un momento dado y todo lo que te contaba anteriormente un mayor grado de motivación acceso a recursos te voy a contar algunas actividades que hacemos por ejemplo hay aplicaciones si tú buscas en el celular hay cualquier aplicación para trabajar distintos contenidos el profesor bastaría que tenga un aparatito que lo conecte al proyector puede proyectar eso lo puede estar trabajando con los estudiantes los estudiantes los pueden estar revisando en sus celulares pueden ampliar buscar información más allá de la que está dando el profesor en ese momento en la exposición y yo utilizo una que es súper buena mira hay una aplicación que permite generar como preguntas entonces puedo hacer un diagnóstico previo para saber cómo llega pero también la que más me gusta nunca la uso para eso porque yo trabajo con niños más grandes de educación superior puedo plantear una pregunta como esta ¿es bueno? ¿por qué tú usarías entonces donde no hay respuestas correctas todas pueden ser factibles entonces cuando proyectamos los resultados ya ¿quiénes opinaron esto? ¿quiénes opinaron esto? y van debatiendo y van consultando pero para ellos súper entretenidos porque saben que en algún momento van a usar el celular van a aparecer las preguntas proyectadas con alguna imagen a veces con algún video y ellos van a poder opinar ellos votan y de ahí generamos una instancia de reflexión pues yo también pero también puede surgir la visión aparte ¿y por qué eso no lo puede decir? ¿por qué no lo puede plantear el alumno en la misma clase? ¿por qué no le puede hablar a su compañero en vez de mandarle un mensaje por whatsapp? porque si yo yo estoy de acuerdo con que la tecnología se dice lo que pasa es que me imagino que también hay un punto distinto yo fui de una generación donde me acuerdo que un profesor hizo furor porque él permitía la calculadora en las clases de matemática profesor joven y tuvo que cambiar seguramente las evaluaciones no y generó cierto revuelo en el profesorado porque ellos plantean ¿cómo una calculadora? bueno obviamente que eran cursos donde las operaciones ya estaban aprendidas pero él siempre dijo este aparatito lo van a ocupar siempre de aquí en adelante no tiene por qué saberse todo de memoria él ideó un plan de trabajo en el cual la calculadora sí se utilizaba sin que la calculadora me diera la respuesta sino que yo la utilizara como un método me imagino que con los teléfonos es exactamente lo mismo lo que yo quiero saber es ¿qué me puede aportar el teléfono en una sala de clases? porque por fuera si el profesor me manda material a mi mail a mi whatsapp está bien pero en la misma sala de clases en los 90 minutos de sala de clases ¿qué me podría aportar un teléfono que no pudiese tener en la interacción con el profesor y con mis compañeros? mira básicamente que lo puedo utilizar como te decía en distintos momentos y entonces tengo que idear una estrategia metodológica donde algunas actividades pueden ser individuales otras pueden ser colaborativas y entonces puedo cambiar lo fundamental que te puede aportar el uso del celular de la tabla cambiar el modelo pedagógico sacar al profesor de ahí del estrado del podio dando una cátedra tengo los alumnos trabajando y me voy paseando por los distintos grupos o en forma individual para ver cómo van avanzando qué cosas van resolviendo etcétera previamente implica desarrollar una actividad muy bien pensada con pasos donde vamos a ver este video para tal cosa vamos a construir con lo que vimos aquí tal cosa una infografía esa infografía la vamos a compartir en la plataforma mira fíjate muchas veces los trabajos de los alumnos los ve el puro profesor cuando yo uso tecnología lo comparto en una red social o en una plataforma del curso lo ven todos mis compañeros yo logro en mi clase que todas las alumnas vean los trabajos de todas las otras alumnas y se los puedan retroalimentar eso no lo puedo hacer sin tecnología y además logro que todas puedan conversar eso no lo puedo hacer sin tecnología porque yo puedo darle la palabra a dos o tres y ya chicos sigamos con el otro tema sigamos con este tema y yo logro que todas conversen y las que no se atrevieron a hacerlo y no tuvieron tiempo lo pueden hacer post clase porque además el uso del celular y la tecnología te amplía las fronteras del aula la clase no se acaba en los 45 minutos puedo retomarla después puedo después ver el video puedo después ver los trabajos de mis compañeros puedo después mejorar o aportar a la discusión etcétera etcétera lo que pasa es que como te decía anteriormente hay que cambiar las estrategias metodológicas hay una metodología que se llama Flipper Classroom no sé si la conocen la clase al revés cuando tú fuiste al colegio cuando yo fui al colegio ¿qué nos enseñaban? ¿cómo era la clase? el profesor pasaba los contenidos tú anotabas y te daban actividades y la actividad nunca la alcanzaba a hacer en la clase porque se acababa la clase entonces hay un señor de Estados Unidos que invertió traducido al español que se llama la clase al revés ¿y quién consiste en la clase al revés? yo te mando los materiales primero tú léemelo estudialo los profesores graban los videos graban el video o ve un video en YouTube o te mando algo para que leas tú estudialo antes y en la clase adivina qué vamos a hacer solo las actividades entonces al hacer la actividad en la clase el profesor puede ir acompañando al alumno es lo más interesante al final que es en cómo el alumno aplica ese conocimiento para resolver problemas para desarrollar actividades y no pierde el tiempo en pasar el contenido en que el alumno esté anotando etcétera etcétera ¿implica al principio más trabajo para el profesor? sí porque hay que preparar el material pero a la larga es más gratificante yo siempre digo cuando uno empieza a usar tecnología es difícil volver atrás ¿y cómo se aplica eso en Chile? entendiendo yo tuve la oportunidad hace algunos meses de ir a la escuela ZIP donde tenía algunos programas con Google unos convenios donde aplicaban mucha tecnología incluso niños de primero o segundo básico que aprendían a sumar con tablet que eran momentos de juego ¿cuánto de esas aplicaciones hoy día se está viendo en las aulas chilenas? yo creo que muy poco básicamente porque se deja todo esto al criterio de los equipos directivos de los colegios entonces pasa que si tengo un profesor que es innovador y lo hace súper bien pero ese profesor se va y volvemos de nuevo a lo tradicional porque en los colegios no hay proyectos de informática educativa consolidados donde haga que el uso de la tecnología sea un sello del colegio y cualquier profesor que trabaje en ese colegio lo va a utilizar y en determinadas formas entonces queda muchas veces sujeto a si tenemos un equipo directivo que lidere esto ok abarca todo el colegio y si no tenemos profesores individuales que hacen sus innovaciones usando tecnología pero cuando ese profesor se va la tecnología no se usa pasó con las pizarras interactivas había pizarras interactivas instaladas en los colegios estaba el profesor que sabía usar la pizarra cuando el profesor se fue ahí quedó la pizarra guardada en una sala porque ningún otro profesor sabía usarla ni tampoco se interesó en usarla entonces lo que pasa en el caso chileno es que faltan políticas por ejemplo en Chile tienen definido lo que se llama la HTPA que son las habilidades TIC para el aprendizaje están definidas hay que trabajarlas en forma transversal en el currículum porque no tenemos asignatura de TIC pero nos quedamos ahí en definir un marco pero después no se dan herramientas para desarrollar ese marco ni hay instancias de evaluación para evaluar ese marco entonces yo me pregunto ¿cómo desarrollo las habilidades TIC para el aprendizaje si niego el uso de la tecnología en el aula? o si lo restrinjo al uso del laboratorio donde con suerte van una vez a la semana una hora entonces es muy difícil y después claro damos las pruebas internacionales del SINCE TIC y salimos súper mal evaluados ¿y por qué salimos súper mal evaluados? ¿por qué no se está usando la tecnología? si la forma más concreta en que los estudiantes adquieran las competencias digitales pasa necesariamente por un uso intensivo de la tecnología dentro del aula porque en la casa los niños aprenden a usarla como lo usan los papás y los papás la usan bien mal ¿y la experiencia internacional qué dice? porque Francia puso el tema en el tapete pero qué dice Inglaterra qué dice Estados Unidos qué dice Finlandia que nos gusta mirar tanto para allá ¿se utiliza o no se utiliza? ¿está asociado y está incorporado absolutamente en la tecnología en las aulas para todo tipo de alumnos? no necesariamente pero también es como bien variado de hecho en Japón no lo usan para nada usan métodos súper tradicionales que los japoneses ya no ocupen los teléfonos dentro de la aula también me quiere decir algo porque no vamos a decir que la educación japonesa es mala o que tienen problemas de recursos o de tecnología para poder aplicarlo es que son apuesta a cierto modelo educativo pero además porque pasa otro las clases en Finlandia las clases en Japón y las clases en otros países a los que tú me nombraste no son las clases chilenas sí claramente están basados en otros métodos de enseñanza donde el profesor es un tutor es un asistente no es el que está guiando todo lo que pasa es que en las aulas chilenas en la mayoría de las aulas chilenas salvo en estos colegios con metodologías alternativas como Montessori Valdro etcétera son prácticamente clases catedráticas entonces en el fondo yo sí he visto al contrario de lo que tú dices a lo mejor no un uso tan intensivo como yo te decía en esos países pero sí se utilizan como recursos hay un rincón en muchos de esos países donde hay tecnología donde en algún momento van en algún momento la usan para buscar información para complementar etcétera pero a lo mejor como tú dices no es que todos los niños en todas las clases en esos países la estén usando pero hay espacio donde se utiliza o el profesor la utiliza en la medida que él lleva tecnología para provocar cierto efecto en los alumnos como motivar como para generar espacios después de discusión o de reflexión etcétera ahora como te decía anteriormente es que la única forma de lograr la competencia digital y en forma ordenada es que la escuela se haga cargo de modelar un buen uso de la tecnología porque yo nunca dije que hay que usarlo en todas las clases en todas las clases y durante toda la clase es un recurso más que el profesor tiene que incorporar a su docencia y utilizarlo en en la medida que sea un elemento que le aporta ahora yo quería tocar un tema que aparece ahí también en lo de ellos que tiene que ver con el bullying porque realmente también se culpa el celular por el tema del bullying y en realidad es que el chico que aprendió a hacer bullying no aprendió porque tenía celular lo que pasa es que el celular te lo amplifica porque tengo la posibilidad de publicar estos mensajes de llegar a más gente etcétera hagamos cosas negativas porque son cosas de la sociedad en general que no tienen que ver con el aparato en estricto rigor cuando alguien hace la pregunta si la tecnología o si el celular produce aprendizaje o mejora la educación la respuesta tajante no porque él no hace nada por sí solo lo va a hacer en la medida que yo haga un buen uso y va a tener efectos negativos en la medida que yo haga un mal uso es como y ahí entramos en una tremenda reflexión también qué pasa con todas las escuelas rurales de nuestro país de niños que en este momento no tienen acceso a la tecnología que probablemente ven este debate súper súper alejado es que por eso por eso yo nunca no me gusta usar el concepto este de nativo digital y cuando dicen los que nacieron en tal año son nativos los de ahí para atrás no porque el año el año de nacimiento tiene nada que ver tiene que ver con la realidad porque el ser competente digitalmente te lo da las horas en las que tú estás usando la tecnología no la edad no la edad no la edad porque en el niño rural estuvo tan poco expuesto a tecnología o va a estar tan poco expuesto a tecnología que lo más probable es que no adquiera o adquiera un nivel básico de competencia digital y también acuérdate no solamente rurales porque también aquí hay otro efecto que tiene que ver con el nivel socioeconómico de las familias porque estos aparatos sin un factor de educación que muchas veces en los sectores más vulnerables los padres no tienen puede causar pueden efectos negativos porque si la escuela no está modelando un buen uso estas familias son de escasos recursos tampoco tienen esa formación ese niño va a estar mal a la deriva en función o puede hacer un mal uso de la tecnología no así en la familia donde ya los padres son profesionales donde tienen otra formación entonces en el fondo claro no solo el tema rural sino que también el tema del sector socioeconómico donde porvienen los chicos el uso de los celulares también causa diferencia de hecho es más hay estudios que dicen que el tema de la tecnología al contrario de lo que se pensaba originalmente que iba como a reducir la brecha la tiende como ha tendido como a ampliarla porque a mayor nivel sociocultural de la familia esos estudiantes le sacan un mejor provecho y a más bajo nivel de la familia esos estudiantes pueden sacarle menos provecho a un nivel más bajo por último niveles hacia abajo realmente había un computador en la casa para todos los hermanos y los niveles socioeconómicos altos había uno por cada uno y con una wifi con mejor acceso etcétera entonces al final de cuenta lo que yo estaba mirando también es que ayer me mostraron un estudio y decía que el uso el uso del celular en general tiene la posibilidad de si lo usamos bien de democratizar y de dar como un acceso igualitario en este caso como está hablando de la escuela al conocimiento a la formación etcétera siempre que lo usemos bien claro el desafío está ahí en general políticas públicas que apunten también a eso muchas gracias por estar acá gracias a ustedes por la invitación gracias don juan igualmente el tema de eliminarnos los recreos me gustó que jueguen que se embarren que convencen si eso está bien yo creo que ahí deberíamos hacer algo vamos a ir con el tiempo ahora porque queremos ver cómo va a estar el clima en Santiago y por supuesto en distintos lugares de nuestro país bastante y buena temperatura Carlita para hoy día mira una tarde para disfrutar también en los espacios públicos deseamos compartir con la familia amigos vamos a aprovechar estos 24 grados que se esperan para el día de hoy actual 15,2 grados es la temperatura en estos momentos pasemos a revisar qué pasa también en los próximos días mira vamos a tener temperaturas bien primaverales este domingo va a ser una jornada bastante similar a la de hoy atención con el lunes que hay 25 grados esperamos que estas temperaturas se mantengan durante toda la semana porque se vienen las celebraciones en nuestro país y ya vemos que por supuesto las temperaturas las mínimas están subiendo bastante Carla 8 grados parejito durante los próximos 5 días noches más agradables mañanas también más agradables comenzar el día no tan abrigados como hace 10 días hay que seguir con tanta capa ya si seguimos con un tema que nos afecta a todos muchas veces tenemos que perder o invertir tiempo en ir a una notaría sacar un trámite no enojamos bueno cosas que podrían cambiar con algunas medidas que buscan que este sistema no se haga tan engorroso para las personas bajar también la cantidad de trámites que hay que hacer y cambiar un poco a estos ministros de fe que hemos tenido por años generando un poco polémica también pero yo creo que hay un consenso hay algo es un tema en el que se debe legislar vamos a hablar de eso con Marco Antonio Sepúlveda director magíster en Derecho Registral e Inmobiliario de la Universidad Central ¿cómo está Marco Antonio? muy buenos días gracias por invitarme me imagino que comparte ese diagnóstico es un tema que por lo menos necesitaba este primer paso para comenzar a legislarlo porque necesita cierta modernización no estoy totalmente de acuerdo es decir hace muchos años que se viene intentando reformar el sistema y bueno por diversas razones ello no ha ocurrido pero creo que hay consenso en que hay que reformarlo la propuesta del presidente de la república Sebastián Piñera que se había anunciado durante estos últimos días ¿qué le parece? bueno justamente conozco los anuncios porque usted sabe que el proyecto todavía no lo conocemos en consecuencia como alguien dijo por ahí me he enterado por la prensa solamente bueno tiene aspectos de mis juicios favorables y otros no tan tan buenos en general incurre en un defecto o en algo no deseado si usted quiere que han incurrido en general todos los proyectos más bien apunta aspectos orgánicos de la materia esta es una materia en la cual no solamente hay aspectos orgánicos sino también hay aspectos de procedimiento y también lo que es más importante y que normalmente se ha dejado a lado en todos estos proyectos son los efectos jurídicos porque en definitiva aquí estamos hablando de seguridad jurídica en consecuencia hay todo debe haber un afán modernizador mucho más potente que incluso en el derecho comparado hoy día existe es decir existen evidencias en orden a que este sistema se le puede sacar mucho mejor provecho y mayor rendimiento justamente para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos porque aquí normalmente se suelen confundir algunos conceptos la gente mete en el mismo saco notario conservadores archiveros efectivamente quizás en lo orgánico se parecen bastante porque la forma de su designación es prácticamente idéntica pero ya cuando entramos a los aspectos de procedimiento de sus funciones y luego a los efectos jurídicos que ocasiona o que produce su actuación evidentemente son distintos claro están relacionados en el concepto de seguridad jurídica hay una seguridad jurídica muy importante porque justamente se trata de evitar de prevenir conflictos lo cual además desde un punto de vista del análisis económico del derecho es extraordinariamente relevante porque aquí pareciera ser que siempre hay dos aspectos en pugna y que en realidad son complementarios por un lado esta visión económica de la producción de la competencia y por otro lado este aspecto de la seguridad jurídica donde parece ser que la gente tiene la opinión y sobre todo algo que también se nos achaca a los abogados que nosotros hacemos las cosas más lentas más complicadas más burocráticas etcétera la verdad aquí creo que son aspectos que se complementan y en que en caso alguno se contraponen llevémoslo a la práctica disculpa que le de adelante una organización esperada también estábamos hablando de que se reducen algunos trámites que se tenían que hacer ante notario pero también hay un rol del notario frente a empresas también a seguridad en protocolos y en actividades que se hacen si nos puede definir un poco también la importancia que tiene hoy día el notario en ese tipo de medidas bueno el notario no solamente es un ministro de fe que de por sí eso ya digamos denota la importancia que tiene es un ministro de fe o sea está en lo que es la fe pública que es un valor muy importante dentro de una sociedad sino que además es un profesional del derecho y como profesional del derecho su intervención es muy relevante en diversas actuaciones jurídicas precisamente incluso claro quizás nosotros vemos el notario que en Santiago por ejemplo si usted lo ve en otras zonas en zonas quizás más aisladas o en localidades más pequeñas el notario incluso compra un rol mucho más relevante ahí se ve con mayor claridad ese rol de asistencia de ayuda muchas veces a la ciudadanía en consecuencia no es que esté haciendo una apología ni una defensa de los notarios pero efectivamente nadie puede negar las funciones que cumplen y la importancia de sus funciones además que esta es una institución que existe en todo el mundo occidental o sea no es una institución propia de Chile por algo existen en todas partes pero está esa imagen de una cierta casta de un cierto grupo de personas elegido con con poca transparencia probablemente y uno de los puntos en este sentido es terminar con cargos vitalicios yo no sé qué le parece esa situación mire Ignacio lo que sucede es que si nos ponemos si nos ponemos a opinar respecto a esta materia vamos a encontrar mucha coincidencia pero no se trata tampoco por otro lado poco menos que dinamitar un sistema que ha producido una gran seguridad jurídica al país y en ese sentido yo se lo digo sinceramente yo asisto a muchos congresos internacionales y normalmente Chile es destacado por ello en el concierto internacional ahora claro es impresentable la forma de designación de notarios y conservadores o sea no es discutible es impresentable no es posible que en pleno siglo XXI se esté designando a notarios y conservadores y archiveros de esa forma no es posible ahora sinceramente y con todo respeto por lo poco que he leído del proyecto es el mismo Quiltro con distintas pulgas no más porque la verdad vamos a insistir sobre esto de ternas y luego de una terna se va a elegir mire en el derecho comparado por ejemplo el caso más típico el caso español donde realmente tanto los notarios como los registradores porque no se llaman conservadores se llaman registradores son grandes juristas ahí ellos tienen que ocupar gran parte de su tiempo estudiando para dar un examen de oposición y que es dificilísimo en definitiva ingresan a la carrera notarial y registral las personas que tienen las mejores competencias ¿y eso no estaría pasando en Chile actualmente? no ha pasado nunca si el que tiene el mejor pituto en definitiva es el que es designado ahora ojo eso no significa que todos los notarios y todos los conservadores sean gente torpe sean inútil muy por el contrario hay gente muy inteligente nosotros mismos en nuestro magíster tenemos de alumnos a notarios y conservadores hay gente usted que conoce el sistema por dentro sabe que aquí sí que corre el pituto pero total obviamente para esto hay que tener un padrino ahora dígame una cosa ¿de quién es culpa? ¿del chancho o del que da la fe? absolutamente entonces ahí deberíamos apuntar a quienes designan esto es muy sencillo y eso es lo lamentable que en una sociedad tengamos que dictar una ley para que se hagan bien las cosas a mí sinceramente eso a mí me da mucha pena como chileno ¿y siente que la medida de limitar tal vez a 75 años o a 21 años al mando una notaría? totalmente de acuerdo no pueden haber cargos vitalicios totalmente de acuerdo no pueden haber cargos vitalicios porque si no esto claro es mirado como un privilegio es decir son personas que tienen que estar capacitadas intelectual física y psicológicamente para para ocupar y desempeñar este cargo porque precisamente es un cargo de mucha importancia respecto otro punto disculpe usted mencionaba esto de disminuir los trámites yo también a mí me impresiona claro hay algunos trámites que establece la ley innecesariamente y que debe uno concurrir a un notario y estoy de acuerdo obviamente si una ley lo establece usted tenía que modificarlos por ley pero convengamos lo siguiente que pareciera ser que ir a una notaría es una suerte de deporte nacional y fomentado y fomentado particularmente por el estado de Chile yo le voy a poner un solo ejemplo ayer fui a sacar pasaporte con mi hijo el registro civil de los Arnechea mi hijo tiene 18 años mi hijo menor bueno evidentemente para ir a hacer ese trámite tuvo que faltar al colegio bueno entonces cuando termina hacer el trámite paga que se yo a uno le dan un papel donde sale la foto incluso de la persona con un código barra y yo le pregunto a la funcionaria ¿podría mi hijo darle poder a su madre o a su padre y que quede constancia en ese mismo documento el que está acá en frente suyo no señor imposible tiene que ir a una notaría entonces yo le dije me está tomando el pelo o sea estoy aquí en el servicio registro civil mi hijo está frente a usted y usted me está diciendo que mi hijo lo tengo que volver a sacar al colegio para que él me dé un poder para llevarle una notaría sí señor me dice entonces a continuación yo le digo y me puede decir en qué norma me dice en el código civil mire discúlpeme le digo yo soy profesor de derecho civil y le digo que no hay ninguna norma en el código que diga o establezca una cosa como esa entonces fue un funcionario que escuchó esto obviamente todo esto ya en broma la verdad que yo me dice bueno esas son las instrucciones que vienen de arriba y luego esto por favor que no se haya mal a entender me dice seguramente tiene algún arreglo aquí con los notarios pero esto fue en broma por favor para que no se haya mal a interpretar pero imagínense lo ridículo o sea el estado es el primer fomentador de trámites notariales además que otro problema que también porque esto es un círculo vicioso al final también tenemos problemas con la fiscalización de los notarios de los conservadores entonces imagínese ahora queremos crear estos federatarios o certificadores usted cree que hay capacidad para controlar además que la seguridad ahí se relaja totalmente porque el día de mañana yo a usted lo puedo contratar imagínese yo soy un banco bueno quizás voy a tener un federatario trabajando para mí o sea cuál es la gracia del notario y en general de todos estos funcionarios es su independencia ahora lo que sí yo pienso que hoy día la dependencia de los notarios conservadores del poder judicial colapsó perdón llevándolo a la práctica ya para las personas que nos están viendo el presidente utilizó una frase desnotarialización sí en el fondo perfecto qué tipo de trámites hoy son tenemos que ir a la notaría sí o sí que perfectamente vamos a poder hacer en línea o que deberíamos hacer en línea porque en este mundo globalizado ya podríamos hacer no tendremos deberíamos deberíamos porque para que ello ocurra en primer lugar y en ese sentido lamentablemente parece ser que se va a tener que lograr vía una ley es que justamente todas las notarías y todos los conservadores de Chile y archiveros tengan el mismo nivel tecnológico porque de partida si eso no existe eso no se podría hacer entonces en ese contexto primero es obligarlos a todos yo sé que ellos han hecho grandes avances sobre todo bueno los más grandes evidentemente pero parece ser por la información que yo he recabado que no todos se han subido con la misma velocidad a la tecnología por lo tanto mientras eso no ocurra no va a poder acontecer lo que usted señala trámites bueno yo insisto más allá de lo que es lo tecnológico insisto esto de desnotarializar si es la palabra correcta se trata de tener que evitar certificaciones de firma si la firma de uno debiese valer porque uno está firmando miren le voy a poner un solo caso yo soy vocal en una institución extranjera vocal de su junta directiva y se estaban legalizando sus estatutos en España hace poco esto entonces me pidieron un documento una declaración del colegio registradora de España que tenía que ser firmado por mí evidentemente y yo como buen chileno le pregunto oiga y es necesario que mi firma vaya autorizada ante notario y la respuesta que me llega de España tampoco vale tu firma entonces yo creo que es un problema más allá de la tecnología es que hasta cuando es cultural es totalmente cultural el chileno desconfía del otro necesita si pero insisto pero hay trámites que son innecesarios miren le voy a poner un ejemplo hay instituciones que le exigen a la gente una declaración jurada de soltería usted me puede decir para qué sirve eso si tal como estoy declarando hoy día ante un notario que soy soltero podría declarar que soy casado o podría declarar lo que se me antoje se fija entonces son trámites inútiles más allá de los adelantos tecnológicos esa cultura usted va al servicio de impuesto interno el contrato de arrendamiento tiene que ir la firma autorizada ante notario pero eso no está dicho en ninguna ley pero si si el documento no va autorizado ante notario entonces no no pareciera así que no es válido entonces efectivamente hay un tema cultural obviamente la tecnología va a permitir agilizar actuaciones más que evitarlas agilizar las que es distinto porque la patología es igual insisto en que usted conoce el sistema por dentro los notarios cobran lo justo en este momento en nuestro país porque si usted me habla de que por una firma que para un documento que no sirve de absolutamente nada y por eso ya me están cobrando dinero bueno tengo también derecho a pensar y que ocurre con los documentos que efectivamente me sirven para realizar algún trámite ese es el precio de mercado a ver todos sabemos que existe un decreto supremo que regula los aranceles de notarios y conservadores que es bastante antiguo y vetusto entre paréntesis porque eso también es importante señalarlo ahora efectivamente y a todos nos consta los precios que cobran todas las notarías no son los mismos efectivamente por eso se lo consulta incluso a veces hay cobro excesivo pero no todos hacen lo mismo lamentablemente de todo lo había el señor de hecho hace poco a nosotros nos sucedió en la oficina una notaria cobró por ir a una asamblea corporitaria de 10, 15 minutos 500 mil pesos por ejemplo y después uno como abogado dándole explicaciones a la gente porque claro uno no se espera a que a alguien se le va a ocurrir cobrar una cifra de esa naturaleza bueno otras personas quizás cobran mucho menos efectivamente al final del día hay un tema de fiscalización acá y eso también fracasó la fiscalización por parte de los ministros de corte y de jueces a notarios y conservadores es un fracaso además que es muy complejo cuando el fiscalizado sabe más que el fiscalizador por lo tanto este es un problema mucho más complejo yo sé que la gente se queda en el trámite en lo que en lo que pagó y obvio está muy bien porque eso es importante efectivamente que no pueden haber abuso pero es un tema mucho más complejo es mucho más complejo se nos acaba el tiempo una última pregunta ¿está de acuerdo con el rol de Fedatario? porque ha sido lo que ha generado polémica incluso el ministro de justicia ha dicho que ha levantado el juco yo sinceramente a mí no me convence por lo que le decía hace unos minutos atrás es decir me parece que esto podría causar un cierto relajo en lo que es la seguridad jurídica sí tiene que haber el número suficiente de notaría me parece que en muchos lugares faltan notaría eso es harina de otro costal tiene que haber un número y por eso también carecemos de un organismo técnico un organismo técnico que determine con precisión con estudios serios donde faltan notarías por ejemplo aquí claramente hace falta una dirección o una institución superior que vele por el buen funcionamiento de esta institución y reitero y creo que esta dependencia al poder judicial colapsó sinceramente ya no da y lo que le decía usted ¿de quién es la culpa? ¿del chancho o el que le da la frecha? y con esa reflexión nos quedamos don Marco Antonio le queremos agradecer a ver cuando ya conozcamos el proyecto podemos volver a conversar para poder analizar la normativa hay que hablar con fundamento perfecto muchísimas gracias que esté muy bien a ustedes buenos días nosotros vamos a ver las portadas de los diarios de esta jornada de este día sábado 8 8 de septiembre 8 de septiembre ya como avanza el año nos partimos con la tercera que en portada destaca grupo chino sortea el mayor obstáculo para entrar a la propiedad de Soquimits también destacan noticias culturales y también política que importa si ganó el gobierno o no declaraciones de Nicolás Monqueber ministro del trabajo son parte de lo que destaca también el diario la tercera temas que hemos también analizado durante esta mañana en el Instituto Nacional ya no damos abasto en entrevista Fernando Soto rector del Instituto Nacional hay noticias deportivas también el lateral de la selección chilena Eugenio Mena ex lateral hasta las alturas no hablé con rueda y nunca me llamó se queja ahí en el diario la tercera y atención porque Piñera Sebastián Piñera el presidente de Chile agendó una reunión de trabajo con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump lo que va a ocurrir en el marco de las reuniones de la organización de Naciones Unidas que se van a desarrollar a fines de septiembre eso en Nueva York pasemos a revisar las últimas noticias ahí está ya en pantalla con una portada a Pablo Maquina contó sus penas más grandes en un recital poético leyó puntito texto inspirado en un pasaje inédito de su vida lo que destaca las últimas noticias en portada Torso de Adonis o Pechugón es una de las preguntas que se hace en las últimas noticias ¿para qué? porque ellos entregan consejos para saber qué camisa se debe usar el tipo de cuello que están apretadas en fin uno que es Torso de Adonis no tiene problemas pero los Pechugones van a tener que tener o pueden sacar algún tipo de consejo para saber qué tipo de camisa pueden utilizar se debería saber diversificar un poco la oferta de camisas para los hombres y otra de las noticias que destaca las últimas noticias decretan expulsión de seis alumnos del liceo de aplicación lo conversamos durante esta mañana y cancela la matrícula también a cuatro cuatro alumnos más ¿qué dice el Mercurio en esta jornada? Natalia Compañón me traicionó esto por el caso Cabal y quien habla es quien fuera su socio Mauricio Valero afirma que antes de que explotara el caso habló varias veces por teléfono con la jefa de gabinete de Bachelet Ana Lía Uriarte y que después de confiar en que se defenderían juntos Compañón fue desleal conmigo y me quiso inculpar un hombre que ha hablado con la prensa pero no en estos términos en esta jornada lo hace en una entrevista con el Dario El Mercurio por el caso Cabal acusando de traición a la que fuera su socia Natalia Compañón Sí, en el marco del Chile Day pensiones reforma incluirá un seguro para lagunas previsionales y permitirá retiro parcial de fondos si se posterga la jubilación tasa de cotización subirá del 10% al 14% en un periodo de 8 años a razón del 0,5 por año seguro de longevidad apoyará a pensiones del 60% más vulnerable que eligen retiro programado es lo que anticipa también el diario El Mercurio de la futura reforma de pensiones Y vamos con el diario La Cuarta y de verdad estuvo notable lo de anoche Carlita El Feña y El Nico están como melón y melame porque Televisión Nacional de Chile presentó este partido llamado La Revancha entre ambos tenistas los héroes olímpicos y en esta exhibición bueno, ellos entraron con un micrófono en fin y tuvieron un paleteo muy muy animado en el cual la gente el público disfrutó bastante con las tallas que entre uno y otro se decían y también haciendo participar mucho a Gustavo Huerta y a Nicolás Lapenti que estaban a cargo de los comentarios y la transmisión de este importante partido una tremenda transmisión de Televisión Nacional no lo decimos porque sea nuestro canal pero incluyó la llegada de los tenistas como fueron recibidos y como también los dos deportistas se prestaron para el show finalmente entregando una tremenda exhibición en un partido que finalmente ganó Fernando González dupla olímpica la dupla dorada dorada que claramente es un agrado y un orgullo ver también en la cancha pese a que están retirados se puede seguir fomentando el deporte nacional Y como siempre queremos darle también otro enfoque también a las noticias de esta semana el internet de las cosas es la tendencia que ya se ha apoderado de todos los dispositivos tecnológicos veamos este reportaje interesante reportaje que nos trae Dorcevel una cocina para principiantes una cámara en la nevera revisa qué ingredientes hay y proyecta posibles recetas en la superficie indica paso a paso cómo preparar un estofado el horno se abre automáticamente y prepara un platillo perfecto los pastelitos de chocolate conservan su temperatura sobre una mesa templada todo está previsto incluso cómo colocar los utensilios en el lavaplatos que además los esteriliza en un futuro todo estará conectado al internet y podrá ser controlado por un asistente de voz la puerta el televisor la luz el horno Google enciende el horno muy bien encendido según expertos en pocos años 4 de 5 electrodomésticos tendrán conexión de internet son aparatos pequeños y sencillos que nos ahorran tareas y piensan de forma autónoma nos conceden más tiempo libre pero aún cuando estos sabelotodos sean cada vez más accesibles pagaremos un precio muy alto pues dependeremos de ellos y también de los gigantes tecnológicos como Amazon Microsoft y Google que ofrecen las redes y qué hay de la seguridad de esta técnica una empresa una empresa muestra en el pabellón cercano el lado oscuro de la red el público presenciará un experimento puede un hacker filtrarse en la computadora a través de una lámpara conectada a la red hey Florian dame un bitcoin claro que puede se introduce en el disco duro Alexa es controlada por un extraño y con ella todos los aparatos de la red los críticos señalan que los consumidores afrontan los peligros completamente solos actualmente no existe una razón económica por la que una empresa deba invertir en seguridad esta simplemente vende aparatos que son vulnerables este tipo de aparatos no blindados llevan años en el mercado eso debe cambiar hace falta una mejor regulación solo así los aparatos harán lo que su propietario desea limpiar el piso por ejemplo pero no permitir que hackers delincuentes se introduzcan en el disco duro del hogar semana 24 si continuamos con un tema que preocupa tanto las autoridades como también a la sociedad Chile Ignacio es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado la tasa de suicidio por eso es muy importante el trabajo que están haciendo algunas organizaciones sobre todo en el acompañamiento a los jóvenes que muchas veces se ven envueltos en depresiones o en situaciones complicadas es el acompañamiento fundamental la hora decisiva la hora segura es el programa que vamos a conocer y está Diego Pobleta director ejecutivo de la fundación todo mejora muchas gracias por acompañarnos aquí en semana 24 gracias a ustedes por invitarnos Diego estamos viendo las cifras son bastante preocupantes dos tercios de los jóvenes que acuden a programa hora segura nos explicas primero el programa y de ahí hablamos del dato duro dos tercios de los jóvenes que acuden a programa hora segura están en riesgo suicida según estudio de todo mejora de un total de 2.428 usuarios que han acudido a esta ayuda a estos profesionales hablemos de hora segura y hablemos de esta cifra por favor así es nuestra plataforma en todo mejora quienes promovemos el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren de discriminación bullying y comportamiento suicida tenemos esta plataforma que es una conexión a través de App Store Google Play se puede bajar esto a través de teléfonos se pueden conectar a través de Facebook a través de la misma página web donde se despliega un chat y un correo electrónico y tenemos a disposición 76 profesionales de la salud y la educación que están capacitados en prevención del suicidio contestando 45 horas a la semana interactuando justamente y creando un espacio seguro para conversar con niños, niñas y adolescentes y es interesante este dato de crear un espacio seguro porque uno de los principales hallazgos de estos dos tercios de adolescentes que presentan comportamiento suicida tiene que ver con esta sensación de los adolescentes de no poder conversar en un espacio donde se sientan no enjuiciados con un no rendimiento como hacia adultos que le están exigiendo cosas y que por lo tanto pueden hablar en un lenguaje infanto-juvenil que permita que no esté en el juicio permanentemente ellos porque mucho del comportamiento suicida tiene relación con aquello que los adolescentes se sienten presionados por lo que nosotros como sociedad o como adultos estamos exigiéndoles a ellos aclarar Diego que no solo estamos hablando de jóvenes homosexuales no es cualquier persona que tenga algún problema algún agobio puede recurrir a este programa ¿no? así es hoy día nosotros en Chile somos la única ONG la única fundación que tiene disponible una plataforma online para la contención de riesgo suicida y eso esto es para población hetero cisgénero población LGBT población migrante etcétera la diversidad de casos que nosotros atendemos y contenemos porque es importante acá muchas veces se nos ha preguntado bueno pero y ustedes hacen terapia acá a través de esta aplicación no pero si contenemos el riesgo suicida para hablar del comportamiento suicida una de sus relevancias tiene que ver con aquello en el minuto de soledad ¿cierto? pensemos que el 81% de los adolescentes que se conectan a esta plataforma lo hacen a través de un smartphone ustedes estaban hablando hace muy poquito sobre el uso de los celulares al interior de la escuela y bueno es que justamente los adolescentes en este estudio dicen que confían en plataformas digitales para poder conversar temáticas que a ellos les parecen más relevantes porque desde el mundo adulto no se toman en consideración y estas son diversas sobre todo en fenómenos que hablamos como el bullying o el ciberbullying que se destapan y que justamente los adultos no logramos comprender desde esa mirada cierto más infanto-juvenil sino la miramos desde un tema de adulto-céntrico sí y cómo ahondar en esto entendiendo que es una situación que en Chile se maneja de una forma muy compleja y mucho prejuicio también con la salud mental y hay poca preparación incluso el sistema de salud no brinda tal vez las opciones de ayuda para quienes se ven en situaciones ¿cuál ha sido como la evaluación que ustedes hacen en este primer periodo que han acogido me imagino testimonios ¿cuáles son las razones principales por las cuales acuden? acá hay razones principales que tienen que ver con la búsqueda de ayuda de apoyo en salud mental ese es el principal motivo de consulta y el segundo tiene que ver con riesgo suicida ya propiamente tal y cuando uno dice busco apoyo en salud mental uno se pregunta bueno ¿por qué el adolescente o el niño no va al centro de atención primaria a buscar una hora? y es justamente porque hoy día el MINSAL no da abasto en términos de la atención en salud mental recordemos que para el año 2017 el 2.4% del presupuesto completo de salud estaba destinado a salud mental y recién en algunas regiones se estaba implementando el plan nacional de prevención del suicidio que todavía no estaba cerrado en todas las regiones entonces estamos al debe hoy día en materia de salud pública respecto a la salud mental hay pocos profesionales en materia de psiquiatría infanto juvenil atendiendo desde la atención primaria sino más bien lo tenemos en atención secundaria es decir en los COSAM pero las listas de espera para la atención secundaria no dan abasto para la prevención del suicidio el adolescente primero no llega al CESFAM o no llega a la atención primaria para decir hola sabes que lo estoy pasando mal me están haciendo bullying en el colegio que alguien me diga que un adolescente llega a un centro de atención primaria un centro familiar para hablar de ese tipo de cosas porque la persona de salud no va a comprender necesariamente lo que se está viviendo de manera integral en ese adolescente por lo tanto ahí tenemos un problema en salud pero si uno mira en educación uno podría pensar bueno pero esto cómo se está trabajando en educación y hay proyectos como la aula de bienestar que dependen también justamente del plan nacional de prevención del suicidio pero que no está en todas las comunas falta cobertura falta horas de atención de profesionales y ahí aplicaciones como esta que dan un alcance nacional nosotros el 63% de las consultas son de la región metropolitana y el otro del resto del país y por lo tanto permite que dé una cobertura amplia nacional y es lo que hemos propuesto no solo al Minsal que muchas veces no le gusta estar integrado a otro sistema sino al Mineduc de que sea una plataforma de contención para los adolescentes que sea un espacio seguro para poder conversar y contar situaciones de vivencia de violencia que están sufriendo al interior de la escuela o al interior de su familia ¿cuál es el rango etario que prima en esta muestra? nosotros el 60 y el 6 de cada 10 son de entre 10 y 19 años 10 años de 10 años en adelante y de niños de 10 años la tasa o niños que hablan a esa edad de un eventual suicidio ¿es alta? 2 de cada 3 presentan comportamiento suicida entre la tasa de 10 a 19 años de edad la mayoría de los casos que se contactan con ustedes pertenecen a la población LGBT el 45% son heterosigénero y el 55% son LGBT y ahí las diferencias tienen que ver ahí pensemos en un espacio transversal de la adolescencia y de la niñez que tiene que ver con esta sensación de malestar frente a los adultos esta mirada adultocéntrica donde mis problemas no son importantes para adultos pero luego cada grupo tiene efectivamente ciertas temáticas o sintomatologías que la asocian en el caso de la población heterosig por así decirlo que lo podemos definir para seguir aprendiendo un poco por supuesto la población heterosexual cisgénero es aquella que no es trans dado que hemos conversado sobre la ley de identidad de género bueno heterosigénero es aquel que no se define como en una identidad no binaria es decir transgénero y por lo tanto en esta población que hablamos de en su mayoría uno de los grandes problemas que tiene es la violencia en la violencia familiar la violencia en la pareja y la violencia por salud esto quiere decir que viven procesos de violencia que están asociados a estas condicionantes y en el cuarto la violencia por osiegue es decir por expresión de género o sea por como yo soy y esas cosas cuando las van y las cuentan frente a sus padres justamente no son atendidas con la rigurosidad que ellos quisieran y donde ven la alternativa del suicidio entre otras porque el suicidio es una de las alternativas que se le presenta al adolescente pero en ese minuto en que está solo en su pieza donde papás y mamás no saben lo que está pasando donde los adultos cuidadores responsables no saben lo que está conversando en las aplicaciones si tú buscas en google formas de suicidarme aparece todo mejora como una alternativa donde hay una contención y eso es lo que permite en el fondo que tú puedas llegar a hacer una intervención directa a niños niñas y adolescentes ¿cómo es esa intervención? porque son casos que pueden ser muy graves también ¿cómo se aborda a un niño o un joven adolescente que se comunica con usted a través de la aplicación diciendo que tiene una intención de suicidio? lo primero es entender que estamos hablando de un adolescente que está en una situación de crisis y por lo tanto el modelo de atención tiene que ver con la atención en crisis en este modelo nosotros lo trajimos desde Estados Unidos en Chile no existen modelos de atención en crisis propiamente tal instalados somos la única organización que lo tiene disponible y por lo tanto la crisis desde ahí se comienza justamente a abordar las problemáticas que llevan a esta crisis y ahí es donde empiezan a salir los factores en función de las temáticas respecto al comportamiento de suicidio como el bullying como la violencia en la pareja como la violencia en el pololeo como la violencia por expresión de género u otras o el sentido de soledad de no pertenencia el mandato de la felicidad esta sensación de los adolescentes que se les exige ser felices por parte de los padres como tienes todo para ser feliz entonces sé feliz y por lo tanto una vez que tú abordas la crisis es decir logras mantener tranquilo o tranquila a ese usuario o usuaria tú puedes comenzar si el tema es profundo y hablamos de una sintomatología depresiva aguda o de un comportamiento suicida ya más bien de riesgo derivamos inmediatamente a los centros de salud con los cuales nosotros tenemos cercanía a nivel nacional no estamos conectados en la red pública aún porque estamos justamente en procesos de integrarnos al sistema de salud completo y eso implicaría justamente ciertas adaptaciones también en nuestra aplicación pensemos que esta aplicación nosotros la autofinanciamos o sea es propia de una fundación y no está integrada al modelo del Estado dado que no tenemos los recursos necesarios Diego dos puntos uno me parece súper positivo que sea a través de aplicación a pesar de que probablemente surgen visiones un poquito más críticas frente a esa situación pero claro cuando la persona está agobiada cuando se encierra en el baño cuando se encierra en su pieza claro no acude a un centro de salud a manifestar su problema y probablemente en la jornada que estábamos hablando de las tecnologías se hace súper importante frente a eso porque puede ser un caso complejo ustedes hablan de 76 profesionales así es todos certificados están todos de hecho hoy día estamos en una jornada gracias a INJUB que le fuimos y presentamos esta problemática este informe INJUB se puso con su casa cierto y estuvo presente el ministro de desarrollo social dando la bienvenida en una certificación de una jornada completa donde vamos a abordar temáticas de suicidio específicamente en las derivaciones a los centros de salud mental son psicólogos son psiquiatras psicólogos psiquiatras sociólogos profesores que están capacitados permanentemente en las temáticas de contención en crisis y derivación a los centros de atención de salud familiar centros de atención de salud mental y por supuesto pesquisas de vulneración de derechos porque eso es muy importante que dentro de la mirada de este informe el enfoque de derechos de niños niñas y adolescentes está presente no solo desde la recolección de los datos y la propuesta a materia de política pública sino en la atención integral de niños y niñas y eso es muy importante porque cuando se reconoce a la hora segura que es nuestra aplicación como un espacio para que los adolescentes puedan conversar tiene que ver con ese enfoque de derechos que los adolescentes reconocen tengo una duda ¿qué pasa cuando usted este profesional se encuentra con una persona que probablemente está al borde del servicio lo que te preguntaba antes Carla ¿cuántos caminos tiene él? porque claro primero es la contención en eso estamos claros lo primero es la contención perfecto pero de ahí por ejemplo si esta persona necesita hablar con alguien presencial tienen esa capacidad segundo si esta persona dice lo voy a hacer ahora ustedes tienen la capacidad no sé de contactarse hablabas del modelo estadounidense que es similar ellos sí se pueden contactarse en el 911 yo no sé si en Chile ocurre una situación similar hoy día nosotros estamos conectados somos la única organización con los fonos de atención no presencial que tiene el Estado es decir Fono Salud Responde Fono Infancia los fonos que tiene el CERNAMEG etcétera por lo tanto desde esa mesa activamos los protocolos con Salud Responde pertinentes para que se active la alarma dependiendo de la cobertura que tenga pero justamente ahí estamos en las conversaciones con Salud donde nosotros podríamos ser aquel espacio de contención inicial donde no llegan los adolescentes el informe de Salud Responde del año 2016 da cuenta de que llegan a 600 llamados telefónicos diarios por parte solo de la población adolescente eso es bajísimo si uno mira la tasa de respuestas que tiene aplicaciones como estas pensemos que el adolescente no llama por teléfono a Salud Responde y es quien tiene hoy día la derivación hacia los centros de salud por lo tanto ¿cuántas personas acudieron en los últimos meses? nosotros tenemos 250 conversaciones día hoy en la aplicación de la hora segura o sea podemos y es la solicitud que le hemos hecho al Ministro de Salud integrarnos al modelo de atención de salud para contener y derivar contener y derivar porque lo más importante de esto es que como tú bien decías Ignacio una vez que tú contienes y necesitas conversar con alguien estén los profesionales disponibles y ahí entramos en otra problemática que tiene que ver cómo hoy día opera la atención primaria en materia de las horas de espera me preocupaba por eso el paso 2 porque uno es contener pero el agobio puede venir dos horas después al otro día y se puede motivar porque te volvieron a hacer bullying porque volviste a ver una escena de violencia en fin entonces esa segunda etapa donde a lo mejor ella no necesita un teléfono sino que necesito conversar con alguien ahí las recomendaciones que nosotros hemos hecho en materia de política pública por ejemplo aluden a una política pública transversal y ojalá con una articulación vertical estado-sociedad civil que permita justamente que no solamente derivemos esto en materia de salud primaria sino que también podamos articular con educación y que podamos aumentar la cobertura en materia de aulas de bienestar donde las temáticas y no se soluciona con la contratación de profesionales que nadie piense que el bullying o el ciberbullying se va a atajar en las escuelas contratando más psicólogos al interior de los espacios pero cuando tú generas políticas de prevención y visibilizas estas temáticas logras que en las escuelas es frenar un poco los espacios de violencia con la participación de toda la comunidad escolar el problema acá es que hoy día no tenemos una guía por ejemplo en materia entre el Mineduc y el Minsal que sea sobre comportamiento suicidio sobre prevención del suicidio recién la superintendencia de educación sacó una circular respecto a temáticas de bullying o violencia escolar por lo tanto estamos todavía en falta respecto a estos modelos de derivación o procesos de derivación pero lo más importante es que en último caso no teniendo el profesional con el cual tú puedas conversar logres contener y la hora segura como espacio para que tú puedas conversar va a estar disponible 45 horas a la semana para que tú puedas conversar las veces que tú quieras que te sientas mal y no solo los adolescentes o las adolescentes 45 horas estamos hablando del horario laboral estamos hablando no de 1 a 2 de la tarde y luego de 6 a 12 de la noche de lunes a domingo estamos disponibles si por a veces motivo te quieres conectar a las 10 de la mañana te van a contestar luego igual a la 1 para poder justamente abordar tu problemática todo se hace vía chat graficame un poco la situación es todo hablando escribiendo así es tú acá bajas la aplicación justamente a través de App Store o Google Play absolutamente gratis logras ingresar para hablar y el primer mensaje es hola este es un espacio seguro y absolutamente confidencial todo lo que tú puedas conversar acá no va a ser puesto de ninguna manera en ninguna parte y por lo tanto siéntete en libertad de conversar lo que tú quieras y ahí una de las cosas que rescata este informe es que el primer mensaje que ingresan los adolescentes sé que es difícil que alguien comprenda el malestar que siento y comienza el relato y eso habla de una sociedad que no está escuchando a niños niñas y adolescentes cuando los adolescentes dicen que finalmente un espacio virtual es el único espacio que tienen para poder conversar de manera segura Diego y han podido dar abasto o sea en el fondo son bastantes horas pero uno puede pensar las emergencias son a cualquier hora ¿les da como para poder recibir todas las inquietudes que tienen los? día a día llamamos a ser socios y socias de la Fundación Todo Mejora porque justamente no damos abasto a nivel de cobertura estamos a puertas de crecer a 55 horas de atención para justamente dar cobertura a profesionales de la educación entendemos que orientadores se nos acercan mucho a preguntarnos ¿qué hago con este caso de bullying? ¿qué hago con este caso de ciberbullying o de violencia? y por lo tanto vamos a abrir un bloque ahí sin embargo es urgente que hoy día a nivel del Minsal o del Mineduc se tomen iniciativas como esta y no inventar la rueda si acá la rueda está inventada hay organizaciones de la sociedad civil ¿ha habido mala acogida? te lo pregunto porque si ya están participando con el Ministerio de Desarrollo Social y el INJUF bueno a uno le da la sensación de que el gobierno por lo menos ya está involucrado lo que preocupa es que los ministerios carteras que debiesen sí estar involucrados porque por sector les corresponde no estén participando de la iniciativa yo ahí sería súper favorable de decir justamente que el Ministerio de Desarrollo Social ha prestado toda su plataforma para poder coordinar intersectorialmente ¿cierto? políticas como este tipo en el Mineduc estamos avanzando junto a la Dirección General de Educación nos parece que ahí radica importante en materia de convivencia escolar plataformas como esta pero creemos que justamente a nivel del Minsal hay una falta de preocupación una falta por supuesto de compromiso no solo con fundaciones como Todo Mejora sino con el mismo Programa Nacional de Prevención del Suicidio donde no damos abasto porque no hay presupuesto no se da abasto en términos de cobertura porque faltan justamente horas de profesionales destinadas y por lo tanto cuando se les invita a participar en iniciativas como esta no está muchas veces ni la voluntad política ni tampoco el presupuesto para poder avanzar en cosas que tienen que ver con prevenir la vida o prevenir cierto el suicidio de un niño que se pueda suicidar cada día según las estadísticas que tiene el mismo Ministerio de Salud Diego y esa estadística le ha tocado me imagino probablemente por la cantidad de llamados de contacto en realidad encontrarse con ese tipo de situaciones una persona que se comunicó y que finalmente tomó la lamentable decisión de suicidarse ¿eso está dentro del estudio que finalmente realizaron? por suerte para nosotros en el fondo no nos ha tocado todavía el caso donde un testimonio efectivamente haya tendido hacia el suicidio por eso más bien tenemos casos positivos un testimonio que tuvimos durante el año 2017 es que una chica en el metro Tobalaba escribió porque vio el aviso en metro y nos escribe y nos dice que ella se había intentado suicidar en el metro Tobalaba un mes antes y que conversó con la fundación Todo Mejora en ese minuto y que para ella el metro Tobalaba ya no era un espacio de muerte cuando vio justamente el afiche nuestro en la plataforma sino era un lugar donde se podía entregar más esperanza nuestra visión es la construcción de un mensaje positivo y de esperanza para niños niñas y adolescentes además con la conformación de un espacio seguro y eso es muy difícil de comprender muchas veces en espacios donde la atención tiene que ver con la psicoterapia o con la sintomatología depresiva comprendamos que cuando hablamos de que el aumento de la tasa de sintomatología depresiva en adolescentes al interior de las estadísticas del Minsal muchas de ellas tienen relación a los factores ambientales violencia bullying ciberbullying y que no están asociados necesariamente a sintomatologías depresivas per se por lo tanto ahí cuando nosotros hemos conversado no solo con el Minsal con la subsecretaria de infancia es decir miremos el modelo de manera más integral es decir prevengamos porque lo que no se hace hoy día es poner presupuesto en la prevención y que es el factor fundamental para que podamos tener adolescentes que al siguiente nivel es decir en la siguiente generación puedan tener una convivencia sana y no sean adolescentes que sufren trauma o tienen unas altas tasas de suicidio o sintomatologías depresivas también que sean futuros adultos tal vez con la capacidad de poder entender a los adolescentes de su momento podemos repetir un poco el nombre de la aplicación como bajarla por supuesto la aplicación se llama la hora segura se puede descargar a través de App Store Google Play la misma página web hay un chat disponible en estos bloques horarios de 1 a 2 y de 6 a 12 de la noche pueden escribir un mail a través de canales arroba todomejora punto org o a través de Facebook buscan todomejora y pueden encontrarse con un profesional que va a estar conversando con ustedes esto para niños niñas y adolescentes y también para adultos responsables del cuidado de esto que tengan dudas no sé si a mi hijo le están haciendo bullying no sé si a mi hijo lo estoy haciendo bien todo eso lo pueden encontrar a través de esta plataforma bien Diego Poblete director ejecutivo de la fundación todomejora muchas gracias tremenda iniciativa por estar acá por la cifra y por lo que están haciendo ojalá que el gobierno ya se está involucrando lo pueda hacer más porque son necesarios también estos espacios de conversación si es que de verdad son súper súper preocupantes las cifras y que bueno que tengan por lo menos este espacio de contención en la hora más compleja y más agobiante que probablemente tiene un adolescente así es muchas gracias esté muy bien gracias y cambiamos a completamente de tema sí absolutamente a noticias del espectáculo la crítica dice que este podría ser al fin su triunfo de los Oscars sí porque luego de seis nominaciones en los premios de la academia Glenn Close lo dije bien Glenn Close volvió este jueves a los cines chilenos la esposa en la cinta que se suma al terror de la monja de la monja en la cartelera nacional un buen panorama para este fin de semana veamos la nota triunfo en los Oscars los Emmy en los Globos de Oro pero en los Oscars nada hasta ahora Glenn Close ha sido una de las figuras olvidadas en los premios de la academia una suerte que según la crítica podría cambiar con esta cinta la esposa el drama que le daría la estatua y ya en su séptimo intento luego de haber sido nominada a los Oscars por Albert Knox Glenn Close se mete en la piel de la esposa del escritor Joe Castleman una mujer que tras 40 años de matrimonio comienza a cuestionarse la vida justo cuando su marido es galardonado con el Nobel de Literatura todo lo que tenga que ver con el demonio cruces invertidas como con este tipo de cosas nos sigue pegando nos sigue llamando la atención y quizás esa sea la razón del éxito de estas películas a dos años del estreno del Conjuro 2 la historia del demonio de Sandrega llega a las alas la monja una cinta más en este universo cinematográfico son películas que son bastante populares porque la experiencia es muy entretenida esto de ir al cine de reírse porque todos saltamos al mismo tiempo finalmente yo creo que la audiencia tiene conciencia que se trata si bien no una obra de arte si ellos quieren un momento de tensión y quieren como el efecto que yo llamo de montaña rusa de hecho eso es lo que ofrece la monja una película con tramas simples defectos y avistos de sobresaltos comunes que mantienen el suspenso como cualquier cinta de terror promedio una película que liderando la taquilla estadounidense se queda con ese locuro revisamos de inmediato el deporte les parece porque ayer hubo una tremenda transmisión de televisión nacional de Chile muy simpática además porque los medallistas olímpicos la dupla dorada del tenis chileno realizó una tremenda exhibición llamada La Revancha Nicolás Mayú Fernando González Rodrigo Orellano también que está en este momento en el estudio que nos comenta qué es lo que ocurrió anoche y todas las noticias deportivas de las últimas jornadas Rodrigo ¿cómo estás? ¿cómo te va Nacho? Carla todo muy bien costó venirse anoche del Montistela no, estuvo bueno estuvo complicado creo es más hoy día vamos a partir hablando de tenis por petición de Carla Parra dijo basta de fútbol nosotros le damos en el gusto y arrancamos con tenis estuvo entretenido porque este es un nuevo formato las exhibiciones para veteranos son una constante incluso los grandes campeonatos el circuito de veteranos es muy concurrido más relajado con micrófono puesto lo contaba de Chilo Rivas también en algunos momentos que incluso es con micrófono puesto y con barra abierta entonces todo más simpático más relajado bueno acá al contrario no hubo barra abierta hubo bastante agua mineral con los dos héroes olímpicos que se enfrentaron en esta carpeta instalada ahí en el gran arena Monticello con transmisión de TVN como en los viejos tiempos se vieron incluso algunos buenos rallies recordemos que esta exhibición se iba a realizarse por lo menos un mes pero un desgarro de Nicolás Massu obviamente lo privó de estar jugando fue llamada la revancha y Fernando González se terminó imponiendo por 6-4 y 7-6 con un tiebreak de 11-9 ante más de 3.000 espectadores una bonita jornada donde ambos jugadores recordaron sus tiempos de gloria incluso la gente se acordaba de ese slice ese revés con slice que Larry Stefanski le enseñó a Fernando González dijo Fernando vamos a dejar de perder puntos pegándole a todo lo que viene con el revés y vamos a jugar con slice algunos no les gustaba otros pero fue parte también del éxito para llegar a ser 5 del mundo para Fernando González González logra su mejor rendimiento con Stefanski detrás de él al salto claro yo no sé si la gente a veces tiene mala memoria porque todos claro Fernando González que nos emocionaba pero te acuerdas cuando tenía 22 años 21 años así como Larry ahora que los expertos de tenis decían no que no va a llegar a ningún lado que es un loco te acuerdas y ahí de la peña lo que hizo fue decirle ya a Fernando le quieres pegar a la pelota le vamos a pegar con todo y después se separaron y él dijo bueno necesito otro entrenador y este fan te dijo ya quieres ser de los mejores del mundo bueno lo vamos a hacer ahora vamos a trabajar los partidos en algún momento también estuvo con el ecuatoriano ayer de hecho tenía varias tallas con la pente precisamente porque eran del mismo radial de vivero con el Nico la pente incluso la gran final donde termina explotando González es en el ATP de Viña 2002 te acuerdas cuando va a una entrevista luego en la cama de masajes bueno bonita jornada para hacer volar la memoria todo así que incluso el Nico se emocionó y dijo oye ojalá lo podamos seguir haciendo por Chile claro y uno dice bueno entonces ¿por qué no invitan también a jugar a Nicolás Yarri? no puede ser entretenido mira mientras más tenis se juegue en Chile vamos a salvar más clubes porque hay un club incluso que quieren un club histórico que quieren rematar en Viña del Mar bueno porque hay menos gente jugando no me digan que no los amigos de la familia del tenis a los cuales yo no les guardo mucho cariño se farrearon la oportunidad histórica de poner al tenis adelante de todos con esta tonterita que el tenis es de unos pocos para qué no basta con eso así que a los amantes del tenis los saludamos y les pedimos que ahora sí nos pongamos las pilas que sigamos empujando a los nuevos y a los muchachos que se escudaban en la familia del tenis así nos dejaron así nos tienen con una federación a medios ahí está para la familia del tenis cuando hubo un gran trabajo también de antiguos dirigentes don Carlos Herrera que sacó prácticamente cuánta plata de su insinio hubo un tonter que bajó el tenis y lo hizo tratar de vamos muchachos bueno pero hubo una conversación con TVN de los dos que decían cuando eran muy jóvenes se fueron a un hotel lo viste y en la noche empezaron a ver pay per view películas para adultos y empezaron a pasar de canal en canal finalmente el otro día van a pagar la cuenta y el pay per view les salió carísimo quien pagó la cuenta don Carlos Herrera estaba en lo doméstico y también en el tenis por eso uno dice se farrearon yo insisto los grandes dirigentes del tenis posteriores yo insisto se farrearon una oportunidad histórica nos quedamos con la maqueta del estadio del tenis bien gracias si claro para sacarse la foto todos somos perfectos pero bonito momento para recordar hay que enojarse si hay que enojarse porque nos farreamos el momento de haber hecho una transformación real en el tenis y hoy día tenemos una federación dividida y no me digan que estoy hablando tonteras porque es la realidad es un desastre ahora ojalá que nos pongamos todos ahora atrás del Nico Yarre y empujemos para que el tenis tome su protagonismo ya y también cuánto aporta visibilizar los medios de comunicación el deporte para poder incentivar y que se juegue más entonces se invita a que se juegue más pero primero tenemos que incentivar a las nuevas generaciones pero por eso esa responsabilidad de las federaciones responsabilidad de los campeonatos abrir más enseñar más más escuelas abiertas lo decía el Nico si esa es la gracia así tenemos que empujar ya me voy a callar muchachos basta escuchemos a los protagonistas que evaluaron así esta bonita exhibición estaba muy contento muy contento estaba nervioso queríamos hacer un lindo espectáculo con el Nico y la verdad que fue una noche de grandes emociones de volver a jugar en Chile de volver a reencontrarnos con el Nico en una cancha claro primera vez que jugábamos ya retirados pero creo que lo más importante aquí el espectáculo que vimos fue un partido súper entretenido obviamente que en el tenis siempre hay un ganador me tocó a mí pero pero creo que lo pasamos bien y ojalá que la gente también agradecerles por haber estado acá y ojalá lo hayan pasado tan bien como nosotros hoy día de vuelta está con grandes chicos que están haciendo una gran labor y agradecerlos los auspiciadores por el evento la verdad que hace tiempo que no se veía tanta gente y tantas ganas de que nos vieran y ojalá que esto se pueda seguir haciendo a lo largo de Chile porque no en el norte en el sur tenemos muchas ganas todavía estamos en una edad que todavía podemos como lo vieron jugar de repente buenos tiros y agradecerle a toda la gente que vino y sigan apoyando al deporte que es lo más importante para que el día de mañana salgan ojalá mejores deportistas que nosotros dos ya para no quedarse ahí porque perdimos hasta algunos challenger acá en Santiago bueno a empujar y si queremos recuperar el ATP de Viño también recuperemos los maneras ya vamos al US Open porque tenemos finalistas se va a jugar mañana esta final de varones con Novak Djokovic que le ganó con relativa facilidad a Nekei Nitsikori 6-3, 6-4, 6-2 y va entonces Nol a buscar un nuevo título en el US Open en el serbio que volvió con todo ya la había ganado a Roger Federer en Cincinnati y ahora va con todo por el US Open y lamentablemente Rafael Naval que ha sido un gran crítico de las canchas de cemento dice son una lacra son una maldición para los tenistas claro son muchos los que sufren de la rodilla incluso el mismo Fernando González y él no pudo terminar su duelo ante Juan Martín del Potro que lo ganó en 2009 y ahora quiere por qué no ganar su segundo US Open 7-6-6-2 y retiro fue la victoria para Juan Martín del Potro y nosotros nos vamos a Corea porque por fin salieron de Japón Reinaldo Rueda y los muchachos de la roja con algunas varias historias Arturo Vial nos mostró la salida en el avión nos mostró cómo llegaron al hotel bueno lo cierto es que la roja ya está en Corea y este día martes 11 de septiembre se va a enfrentar con Corea del Sur la selección coreana que viene a ganarle por 2 a 0 a la selección de Costa Rica va a ser el rival de la selección de Reinaldo Rueda un partido que bueno luego de lo que ocurrió en Japón va a ser una bonita manera para ver cómo está preparando su proyecto futbolístico Reinaldo Rueda se habla que hay un acuerdo del Barcelona con Arturo Vial para que no juegue más de 45 minutos es por eso que están evaluando si entra como titular o entra los últimos 30 minutos como lo viene haciendo con el Barcelona el 11 de septiembre entonces día martes va a jugar la selección chilena ante Corea del Sur lo cierto y la tranquilidad para todos es que la roja ya está en territorio coreano ya lejos del terremoto que estructuró su partido frente a Japón y también del Tifona esperemos que en Corea no pase nada que se pueda jugar tranquilamente con esta roja que lo único que quiere es obviamente jugar por lo menos nos decía ayer Guillermo Maripán nos conocimos un poquito más estando encerrados juntos entonces aparecía campamento de Skate que no tenían nada no podían conectarse a internet no había internet no había luz no había agua así que dijo que estuvieron obligados a conversar mucho más lo que me imagino le habrá hecho bastante bien al plantel si totalmente ya pues sigamos les parece vamos a dar una vuelta al mundo porque tenemos más información para ver en esta semana 24 volvió el scratch volvió Brasil volvió la magia jugó en Estados Unidos ante la selección local y ganó por 2 a 0 Roberto Firmino minuto 11 del primer tiempo gran jugada de Douglas Acosta por la derecha un buen partido del conjunto brasileño y ahí un regalito un invento de penal para quien Eymar Junior marque el definitivo 2 a 0 con que Brasil le ganó a Estados Unidos en esta ronda de amistosos y ahora por favor señoras y señores en sus casas conéctense con nosotros porque esta fue la exhibición de Uruguay ante el México del Tuca Ferretti minuto 21 José María Jiménez abría el marcador y luego comienza la fiesta bueno primero acá estaba este penalcito claro se está jugando en Norteamérica el local ojalá tiene que ganar bueno Raúl Jiménez marcaba de penal y luego comienza el show de Luis Suárez minuto 32 gol de tiro libre minuto 40 otro penal no sé festival de penales lo sanció el árbitro del partido y Luis Suárez dice a ver muchachos me lo fabrico yo burdo no no era para el show si es amistoso y ahí está picando la pelota Luisito Suárez batido el portero mexicano lo ganaba por 3 a 1 ya Uruguay y miren esta joya miren esta joya por favor pase de Rabona de Luis Suárez y Pereiro era quien marcaba de cabeza en el minuto 59 el definitivo México 1 Uruguay 4 golazo de la celeste con Pereiro marcando y usted no diga que no le avisamos porque hoy día 15 horas con 45 minutos en Wembley Inglaterra va a recibir a España una de las revelaciones de esta copa del mundo el conjunto inglés que ojo ha sido campeón sub 17 ha sido campeón sub 20 ellos dicen nosotros no íbamos a ganar Rusia nosotros estamos preparándonos para ganar Qatar 2022 así de planificados son los ingleses y va a recibir a esta España que va a debutar bajo la mano de Luis Enrique en el maravilloso en el histórico estadio de Wembley donde en estos últimos años a la roja chilena le ha ido bastante bien bueno España no gana desde el año 81 en este coliseo así que vamos a ver si hoy día por esta Liga de las Naciones que inventó la UEFA y saben que que bueno que inventaron la Liga de las Naciones basta de estos amistosos que servían para subir solamente en el ranking FIFA de equipos como Polonia que no jugaban amistosos para no poner en riesgo su ranking bueno ahora tienen que jugar son cuatro divisiones así se separan todos los equipos europeos hay ascenso y descenso bien ¿ah? viste mientras nosotros acá estamos sacando a los gatos de la Conmebol en la UEFA avanzan avanzan en marketing avanzan en competencia ay 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 nos llevan mucho por delante y no es excusa hablar de cosas históricas es trabajo es trabajo serio allá también hubo problemas con las coimas pero se reorganizaron mucho mejor ya escuchemos a los protagonistas de este partido que es uno de los bonitos panoramas para esta tarde en el mundial nosotros estábamos en busca de resultados ahora se trata de mejorar como equipo desarrollando bien nuestra manera de jugar y también mejorando nuestras tácticas de juego y algunos detalles dentro de la cancha van a ser buenas pruebas para nosotros ya que enfrentaremos a grandes equipos haber sido goleador de la copa del mundo es algo de lo que estoy muy orgulloso lo hice bien anoté seis goles pero eso ya pasó y ahora hay mucho por hacer y hay bastante que mejorar vamos a jugar al ataque desde el principio a intentar tener el balón a generar muchas más ocasiones de gol que el rival a presionar lo más alto posible vamos a intentar ser los más completos posibles a hacer un gran partido eso significa dominar las fases importantes del juego intentaremos mañana pues todos estos días de trabajo pues que se puedan disfrutar no solo nosotros dentro del campo sino también el espectador nuestro español ya pues esta semana ha estado marcada por algunas noticias como la llegada de Diego Armando Maradona a los dorados de Sinaloa si señores ahí en la costa pacífica de México donde se come harto camarón y que otras cosas no se hacen en Sinaloa hay mucha fiesta hay mucha fiesta es una zona complicada bueno ahí llegó Diego Armando Maradona y lo cierto es que no lo recibieron muy bien en la prensa llegó a ver a los dorados de Sinaloa el equipo donde en algún momento también estuvo Guardiola jugando sus últimos años como profesional le dicen el gran pez entonces hablaron de que cazaron al pez más gordo llegó el pez gordo Maradona el tremendo pez bueno así trataron a Diego Armando Maradona que llega a este equipo a la segunda división del fútbol mexicano que en seis fechas ha perdido tres partidos y ha empatado solamente tres va a reemplazar a Paco Ramírez y usted sabe Maradona como técnico llegó un cuarto de final de mundial con una selección con Messi en Sudáfrica 2010 en su última campaña en Emiratos Árabes no logró conseguir el ascenso claro en el último partido el arquero comete un error y se pone un gol increíble se come me refiero aquí comete un error y permite un gol increíble en el Fujará y bueno también el 94 tuvo alguna experiencia en Racing en Argentina cuando después volvió a jugar bueno como es la vida Maradona ¿no? Rodrigo ¿pudiste ver la cantidad de memes? porque hay que hablar de que Sinaloa es un sector peligrosísimo marcado por el cartel de Sinaloa en donde estuvo involucrado el Chapo Guzmán entonces se hicieron muchos vínculos entre lo que significa el cartel de la droga y las adicciones que por lo menos recurrió en algún momento digo Armando Maradona digo en algún momento porque después del último mundial queda abierta la duda esto no es faltarle al respeto yo siempre me he parado en una en una vereda de entender que Maradona tiene problemas yo siempre he creído que la droga las adicciones no es un tema para chiste me parece que y lo hemos comentado acá lo comentamos en el mundial o sea el entorno de Maradona en vez de protegerlo de tratar de cuidarlo yo de verdad yo me quedo con el Maradona dámelo hace 10 años cuando se rehabilitó cuando armó una empresa de showball pero parece que su entorno le quiere sacar hasta el último peso Maradona cuántas veces hemos escuchado esa historia ojalá que ahora pueda tener una bonita carrera en México no le tienen ninguna fe los medios por lo menos los hinchas tampoco pero va a estar en este equipo tratando de llevarlo a la primera edición ahora quiero puntualizar dos ideas me preguntaban mucho y qué pasó con su cargo de presidente de la Dinamo Press de Bielorrusia que te acuerdas que le regalaron un anillo de diamante lo presentaron en un tanque no va a seguir con el cargo pero ¿cómo se llama? ¿emérito? no sí, emérito ad honorem bueno pues sí no, ad honorem no no pero va a seguir igualmente con este cargo que es como una especie de embajador internacional del Dinamo Press equipo ahí que luchaba por meterse en la Europa League y él dijo no, es que en ese cargo no iba a estar tan cerca de la cancha así que por eso va a estar dirigiendo ahora en México ¿tú sabes que hay una hay un link con Unión La Calera acá en Chile? ¿por qué? porque este equipo el Dorados su consorcio dueño es dueño también del Cholos de Tijuana donde el brazo deportivo número uno porque no es representante el señor Christian Bragarnik que es un acercador de jugadores empresario del fútbol es el brazo derecho de este consorcio ¿ya? entonces Bragarnik es uno de los dueños mayoritarios de Unión La Calera entonces hablaste de La Calera y pensé Jawe Jawe No, no, no lo renovamos lo renovamos hay un tema ahí hay un link deportivo porque algunos lo primero que se dice en Argentina es que si a Maradona le llega el bien ya tiene las puertas abiertas en el Cholos de Tijuana donde claro el número uno llevando jugadores es Christian Bragarnik que ha armado un buen proyecto acá en Unión La Calera que lo tiene peleando incluso en campeonato ¿o quizá en Unión La Calera? ¿por qué no? bueno estuvo Grandona ahí hasta hace un tiempo pero bueno pero así funciona el fútbol nosotros bajamos los nombres ahí para que ustedes lo tengan claro ¿quiere escuchar un dirigente mejor allá? ahí está este fue el dirigente que contrató a Maradona para él seguramente en el proyecto que lo invitaron en Bielorrusia iba a tener más comodidades muchas más cosas y aquí se fue muy claro con él se fue muy claro él sabe a dónde a dónde viene sabe lo que pelea el equipo sabe la importancia de la plaza sabe que es un equipo con con pocos años de historia pero con muchos con muchas cosas ganadas seguramente llegará sábado o domingo sábado o domingo para que se integre lo antes posible y bueno los jugadores también están les cayó la noticia como sorpresa como a todos me imagino pero la verdad que estamos ansiosos de que pueda llegar y ponernos todos a la disposición para que su estadía en Culiacán pueda ser más placente ahí estaba ahí los esperan en Culiacán Diego Armando Maradona y vamos con esta noticia seria semana 24 es muy visto en el extranjero siempre nos saluda mucho desde Colombia desde Australia chilenos en el extranjero y esta es una noticia importante ¿por qué? porque identificaron a barristas ponemos culpables de incidentes pero por lo menos fueron los primeros protagonistas porque acá obviamente se identificó solamente a tres que fueron los señores que colgaron un lienzo gigantesco que incitaba a la violencia y que además se treparon en los acrílicos lanzaron pirotecnia y todo esto mira son esos que están ahí que más encima cubrieron su rostro con gorros pasamontaña igual lo siguieron con cámaras los identificaron era un lienzo con términos completamente amenazantes lo que no queremos en el fútbol yo escuchaba leía a hinchas de la U que decían claro y a los que al hincha que se puso la máscara del mumotuper lo castigaron y a los de colocó ya pues no sé acá hay que dejar trabajar y sabes que está trabajando la autoridad los identificaron todavía no están detenidos pero están identificados y van a estar 11 años y 6 meses sin entrar a un estadio yo estoy cumpliendo con darle información a mí me queda me queda la idea de que a estos señores les da lo mismo no entrar a un estadio pero por lo menos si estos señores van a jugar al estadio van a hacer su negocio no les va a salir barato o sea acá uno no está contra la fiesta no está contra el animar al equipo pero claramente eso no tiene nada que ver con el partido que se estaba jugando en la cancha y estos señores identificados van a estar 11 años y 6 meses fuera de los estadios y si hay que ser si lo dijo hasta Valdivia hay gente que ahí de verdad le importa poco el resultado de Colo Colo y se sigue entonces con las investigaciones porque hay más gente que lanzó pirotecnia si acá a mí me gustan mucho los fuegos de artificio pero bien lanzados mira tienes una cancha ahí tremenda en el estadio monumental y cuántas veces no se han lanzado desde afuera pero por qué tienes que lanzarlo desde dentro de una tribuna acá no se prohíbe porque a alguien no le gusten los fuegos de artificio porque les dé miedo no acá se prohíben porque son peligrosos cuántos nos cansamos ya de mostrar gente que ha sufrido quemaduras muchos niños que han sufrido quemaduras de cuerpo completo por mala manipulación de estos fuegos de artificio de esta pirotecnia por eso están prohibidos los estadios bueno estas son imágenes ahí que difundió el diario de la tercera donde se podría ver allá incluso el ingreso del material pirotécnico al estadio monumental a través de un camión según dice la denuncia y también se mostraron registros de cómo los barristas se concertaron y luego cómo en primer plano comienzan a lanzar la pirotecnia y acá no hay ninguna falta y nos dicen pero cómo bueno ahí usted ve hay gente que está preocupada del partido hay gente que está preocupada de la formación si jugaba o no jugaba a paredes quién iba a estar Lucas Barrios bueno y hay otros que estaban preocupados de esto mira pero mira lo peligroso que es estas imágenes son muy importantes porque nos demuestran el porqué la lucha contra los fuegos de artificio de los estadios es peligrosísimo es peligrosísimo si una mala manipulación bueno ya hemos visto historias de barristas que han perdido dedos que han sufrido daños importantes entonces se difunden estas imágenes y por lo menos ya Estadio Seguro está trabajando en tener sanciones reales era una de las grandes críticas que se había tenido por este plan pero sin embargo ahora se está trabajando se está identificando y se están mostrando avances ya solamente basta de querellas se pone contra la pared a los organizadores que son los clubes y a seguir trabajando ayer leíamos incluso algunos comunicados donde los barristas decían bueno si nos sacan de Arica nos vamos a ir a Océano bueno hay que decirle a ellos que el barrista que quiera alentar a Colo Colo lo puede alentar de cualquier lado del estadio y los que quieren generar problemas bueno ahora hay cámaras en todos lados y los van a ir sacando del estadio es así de simple es decir la gente necesita ir y hoy día lo único que pierden esto es Colo Colo y sus cintas porque se les reduce el aforo para el partido de Cuba Libertadores así que por lo menos ya se está avanzando recordemos que acá ni siquiera la Conmebol no te avisa la Conmebol solo te sanciona y en la NFP con Estadio Seguro ya por lo menos se está trabajando en avanzar en darle seguridad al INTA a usted que puede ir en familia a mí me da mucha pena cuando uno va a trabajar al estadio y los cintas te dicen mira tengo tres hijos menores de 10 años me encantaría traerlos al estadio pero no puedo bueno hay que seguir trabajando para que ese papá pueda ir con los hijos para que puedan llevar a adultos mayores es así es un trabajo que cuesta pero que por lo menos ya tenemos estas primeras señales de que se está haciendo ojalá que se cumplan esas medidas y sanciones tal vez un poquito más duras para quienes incurran en estos tipos de actos violentos dentro de los sí pues así que todo bien hoy día tenemos semifinales de Copa Chile así que estaremos también atentos a eso y cerremos ¿les parece? con una polémica ¿sí? porque fue una imagen de la semana a mí me dijeron Rodrigo prepárate una imagen deportiva de la semana y esta fue la imagen de la semana en un amistoso perdón en la Liga de las Naciones jugaba Alemania contra el campeón del mundo Francia y Rudiger le pasa a llevar el cuello a Benjamin Favard el hombre que anotó el mejor gol del mundial para muchos y claro ese pisotón fue muy criticado van a ver ustedes cómo le dejó el cuello y fue una imagen realmente violenta que poder pasaba mayores por suerte estaba con tapones blandos porque si hubiese estado al antiguo si todavía se jugara con tapones de aluminio hubiésemos hablado de algo tremendo una jugada horrible Rudiger incluso le pidió perdón vía Twitter porque algunos decían fue con mala intención no recibió ni siquiera tarjeta amarilla pero miren por favor el cuello de Favard fue terrible la imagen es la imagen de la semana por suerte terminó solamente con marcas en su piel nada profundo en una jugada de fútbol que puede haber sido incluso más grave así que a tener cuidado si el mundial se juega cada cuatro años así que yo de repente vemos en las ligas gente que se emociona demasiado bueno hay que tener calma porque por un mal movimiento se le puede generar daño a un compañero que solamente está disfrutando del fútbol bien Rodrigo nos reencontramos nosotros en 24 horas tarde con todos los detalles después en el sin miedo a las 18.30 toda la promoción toda la tarde Televisión Nacional de Chile en el canal 24 horas las noticias que no se detienen nosotros nos despedimos pero a la una y media de la tarde 24 tarde por las pantallas de Televisión Nacional nos vemos chao 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 chao